bien continuando con la aventura seguimos viajando estoy con mi polito de bolivia bolivia es un país al quien tengo muchísimo cariño este el gato nos va a contar su ingreso a sensual caricia cómo fue que ingresó a sensual caricia mucho nos hemos preguntado durante mucho tiempo yo particularmente escuchado muchos muchos comentarios con respecto a ello pero el que verdaderamente sabe nada más y nada menos es el gato pues continuando con la temática vamos a conversar con el gato como ingresas a sensual caricia hermano es una historia bastante extensa grande larga a ver te voy a contar un poquito más atrás cómo ingresó a sensual caricia y yo trabajaba pues para una cervecería para la cus y bajos tiene varios puntos de venta un poco para el ruido dentro de ellos este yo estaba en nueva cajamarca trabajaba para una empresa para cusita de mi gran amigo chinito michael de bagua trabajé tiempos ahí bueno me retiré de ahí empecé a trabajar en mototaxi porque yo siempre hacía mototaxi en bagua y llegué a bagua en qué año que año buscando trabajo a ver mucha casi hace muchos años hace muchos años pues imagínate promedio de 18 años atrás algo así pero bueno entonces el chino michael yo le pedí a trabajo incluso me despidieron de la empresa porque hubo dos robos dos asaltos y me sacan de la empresa me despiden y el chino michael me lleva para chachapoyas a poner sonido me acuerdo para un grupo las diosas del ritmo y se había enfermado el animador de cuentas te cuento esa anécdota se había enfermado el animador de las diosas y andaban buscando animador pues yo pues con mi ropita de chamba no entonces el chino me recomienda con el que en vida fue el chino nonura el dueño de las diosas que manejaba las diosas del ritmo entonces me dice con el señor carlos more me dice para acompañarlos en esa noche yo voy a dejar la animación tiempo ya me estaba en la cerveza en la venta de la cerveza entonces le dije que no yo no animaba y así me metieron a animar ahí no importa para mandar saludos me acuerdo que el chino se animaba si yo anteriormente ya tenía un poco de experiencia porque me trabajaba en radio incluso ya trabajaba seis años en radio ya tenía un poco de experiencia ya trabajaba en sonido también sino que dejé una temporada por la por la cerveza bueno y entonces me dijo el recuerdo el chino nonura en la carpa y los balcones en chachapoyas me dijo mira hermano si tú la haces linda hoy día tenemos cinco fechas y yo estaba nervioso nunca había animado con un grupo grande como se puede decir no la diosa del ritmo un grupo mucha de renombre en esa temporada yo como que me además tenía bastantes féminas así bonita rosita incluso me acuerdo de rosita y para qué de acuerdo me llevaron bueno acepté todo el mundo me decía mis compañeros ya gato vamos anda tú pues hombre gánate un bolo y yo lo hice de verdad por necesidad lo hice me vine me pusieron me internaron fue la primera vez en mi vida que me hicieron rayitos me llevaron a la peluquería me hicieron unos rayitos me pusieron terno me llevaron al hotel juntos con el grupo empezó en la noche ahí lo conozco al señor finalito ahora roberto yumbo mi gran amigo se hizo mi gran amigo poniendo el contexto roberto yumbo es un sonidista este muy conocido en el medio musical cumbiambero si todo la familia yumbo ahí está willy y su sobrino también que nos acompañó en lima entonces él si da el monitor no como otros él si la monitor no como otros hay en el cielo mi maestro una buena persona un ratito pita bueno y tengo amistad con él era una gran persona y entonces yo le dije me acuerdo le dije amigo roberto en tus manos encomiendo mi espíritu le dije no pucha y como era su amigo del señor que ponía el equipo que también es mi amigo el alpata le habló le dijo dale la mano por allá al gato pucha es un gran pata lo hemos sacado de la cervecería hemos hecho reducción de personal allá chinito no te preocupes hermano ya hoy día y se me hizo pata y para qué me reguló bastante bien recuerdo que me dijo gato tú mismo eres hoy día destrózalo destrózalo el escenario tú puedes subí yo nervioso pucha nueve en punto empezamos la fiesta estaba el señor carlos moren el chino nunura el chino michael roberto yunpo todos frente al escenario en esta posición mirando todos ahí yo estaba nervioso bueno llegó las nueve arranca animador pucha arranqué pero hermano no me quedaba de otra empecé a a la de dios y fue mi carta de presentación ahí el señor roberto me conoce más y me preguntó me dice con qué grupo trabajas yo le expliqué le dije no había trabajado tiempos con nadie me dijo estás bien chiquillo te falta afinar unas cositas tienes buena voz eres bien pícaro en el escenario yo trabajo con un grupo de piura me dijo que se llama sensual caricia y anda buscando animador tiene animador pero ya su animador se ha quedado ahí no da para más y anda buscando el pata yo le hago sonido y esta vez nos vamos a lima y para lima quiere un animador dame tu número me acuerdo le di mi número en esos tiempos yo tenía un celular así de tamaño cacho arabio bueno roberto fue me acuerdo que me dijo se va a llamar el señor pancho palacios cuando te llama tú le dices que no somos amigos que sólo nos conocemos de vista ya listo queda y yo andaba buscando y yo andaba buscando trabajo entonces yo le dije al pata del sonido yo le dije al pata del sonido le dije este chino maico le digo hermano yo quiero trabajo porque las diosas del ritmo me quisieron llevar te cuento en bagua terminamos en bagua y me querían llevar al sur pata le gustó mi trabajo la primera noche me contrató las cinco noches me acuerdo me decían para irme al sur con ellos pues y ellos me los sonidistas el sonidista y el otro patita del sonido me decían que no vaya porque el chino era un poco fregado en el pago y como yo estaba novato no conocía nada esperaba contar mi chico y entonces que yo iba a salir perdiendo pero no y que ellos me iban a buscar en cualquier grupo un ingreso porque yo conocía mucha gente ¿qué edad tenías ahí? 23 años chivorito 43? antes de cristo 43 43, 53 bueno ya pues no pero yo en realidad si quería irme con las diosas porque yo quería salir quería trabajar y me acuerdo que no sabía ni cuánto cobrar Lucho terminó las cinco noches me acuerdo al señor Roberto Yumpo yo le pregunté le digo gordo yo le decía gordo ya gordo cuánto voy a cobrar le digo cuánto pagan yo pues estaba acostumbrado a ganar 20 soles 30 soles por noche me dijo no gatito me dijo acá pagan 100 150 120 no menos de 100 bueno cuando yo le dije bueno señor Carlos vamos a este arréglenme no mis cinco noches cuánto va a ser me dijo ya utilizaban el efectivo todavía era trueque no y bueno agarró me acuerdo me pagó 500 soles yo por primera vez en mi vida veía 500 soles en cinco noches de trabajo me pareció realmente mucha la oportunidad de mi vida me acuerdo me decían anda trae tus cosas solamente lo necesario vamos a Lima más abajo de Lima tenemos una gira por allá tú ya trabajas en el grupo ya el otro animador que se vaya a su casa y no pues lo demás me desanimaba no y bueno me quedé entonces el chinito Michael de Bagua me dijo yo tengo amistad con el amigo de Caliente no recuerdo ahorita su nombre Rubén Sara me dijo el Rubén es mi gran pata gato y anda buscando un animador su animador se le ha ido y anda buscando mañana mismo me comunico con él y el señor Roberto también ofreció para sensual caricia osea tenía dos ofrecimientos entonces ya pues bueno me quedé se fueron las diosas del ritmo me quedé pensando perdían prácticamente yo sentía que perdió una oportunidad no pero bueno ya se quedó entonces yo al siguiente día fui a la cervecería lo busqué al chino Michael le dije pues que lo llamaban al señor Rubén lo llamó es verdad lo llamó en mi delante se saludaron son amigos pero no y le dijo Rubén mira yo tengo un patita aquí en Bauer hermano ese animador tú que estás buscando de repente puedes darle la oportunidad es un chivolo tiene ojos verdes tiene presencia le decía pechino no que me vendía un poco bueno me acuerdo que al señor Rubén le escuché cuando le dijo allá hermano no te preocupes yo estoy bajando el jueves en la tarde debo estar regresando de la selva paso por Bago Grande que me voy no sé a dónde yo lo recojo el jueves en la tarde que me espera en Bago Grande seguro Rubén porque chivolo bueno si no para que se vaya a otro lado no 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 hermano chino yo te conozco somos grandes amigos le voy a dar la oportunidad a tu pata lo voy a hacer por ti que se pongan las pilas nomás a caliente imagínate en esa temporada a caliente bueno entonces ya pues ya listo gato el jueves pero yo también estaba esperando la llamada de Pancho Palacios pero no me acuerdo el miércoles me llama Pancho Palacios me llama ¿no? entonces yo tampoco ni siquiera conocía su música no lo conocía ni a ellos ¿No habías escuchado ese su organismo? no nunca 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 antes entonces me llama me pregunta si yo era animador bueno le dije que estaba por ahí ¿no? y me dice señor Roberto te conoce le digo si de vista porque él va a ecualizar un sonido donde ponemos equipo y lo conozco de vista a mi dice si él me ha recomendado ah bueno le digo para que me acompañes a Lima ¿cuánto me vas a cobrar? tengo dos fechas para Lima sábado y domingo le digo mira Pancho Palacios hermano tú no me conoces yo no te conozco no sabes cómo es mi trabajo ¿qué te parece? si primero yo trabajo si te gusta mi trabajo me pagas y si no te gusta mi trabajo bueno normal no tenemos por qué perder la amistad me regreso para mi casa y tranquilo le digo lo único que te voy a pedir hermano es que me des para mis pasajes porque ahorita estoy un poquito bajo te cuento estoy sin trabajo recién despedido de una empresa no pero él se mataba no pero cuánto me vas a cobrar porque a la hora de la hora no ya te estoy diciendo hermano me voy trabajo si te gusta me pagas si no va acá ya te voy a mandar en esa temporada me acuerdo te voy a enviar 150 para que te vengas a Piura y le dejes algo a tu familia me acuerdo le dejé 100 soles a mi familia para toda una semana yo tenía mi hijita chiquitita en esos años tres añitos mija ¿y ahora qué? ¿cuántos años? ya tiene 21 va a cumplir 22 ya es una profesional gracias a Dios ¿como dicen por mi pueblo? si como dicen por mi pueblo que jajaja la follita se va a tocar ya entonces bueno y ya pues decidí conversé con mi esposa le dije me voy a trabajar y y pues verdad fui para Piura llegué a Chiclaya me fui a Piura no conocía a Piura en todo momento llamaba a Pancho llegué a su casa hermano yo estoy en Piura y me llaman de Bagua pucha que iban por ti si no no me llaman de Bagua que caliente ya estaba llegando a Orando y que quería recogerme en Bagua Grande caliente uy ay ay Dios sabe por qué hace las cosas bueno ya le dije que ya no podía ya estaba en Piura como se en su apariencia y que iba a salir para Lima bueno ya me quedé pues viajamos a Lima con Panchito me acuerdo yo no conocía a nadie hermano a nadie en esa temporada me acuerdo el timbalero mi amigo Crisanto José Luis Crisanto con él la afiné un poco más con Coquito Aguilar de Tecladista una gran persona Coquito cuando llegué hermano gatito pucha del primer momento que llegué ven hermano vamos a te acompaño al hotel tú no conoces vamos te voy a sacar cuarto en todo momento en todo momento bien Jorjito Aguilar de Huancabamba a propósito claro y bueno salimos para Lima me senté al lado del timbalero conversando cabezas mi amigo Areldes Pérez la gente de Peyans producciones íbamos conversando cómo era la música me acuerdo compré unos CDs porque antes vendían vendían videos en CDs ¿te acuerdas? para poder yo ver la música que tocan cómo era su animador qué hacía qué no hacía nunca había escuchado hermano esa música ¿qué te pareció la música? bonita o fea bueno al comienzo te soy sincero no me gustaba para nada yo trabajaba pues animando en discotecas y otro tipo otro tipo de música bueno y así llegamos a Lima la primera noche el sábado nos presentábamos en la Peña Bancaria me acuerdo en el centro de Lima ¿ya desapareció ese local? ya no está es hace mucho tiempo en el Girón Chota sí pucha y éramos un mano a mano con los que cantan una radio más al tigre los hechiceros los hechiceros pucha y ahí estaba pues animando a mi compadre Pedrito Acosta uy hermano llegué me acuerdo a la Peña Bancaria me contactaron con el promotor el señor Dimas Ramos mira Lucho ah dice que nunca debes subestimar a tu prójimo yo llegué bueno el animador anterior le echaban de menos llegó Dimas saludó a todo el mundo yo paradito a un lado entonces el Pancho agarra y me presenta Dimas te presento al nuevo animador mi gato Dimas es un chiquitito ¿no? un pequeñito me miró y me dijo ¿te eres animador? hazlo mira ¿cómo te miras? ¿te eres animador? yo me sentí un poco mal ¿no? pero reaccioné rápido porque yo también conozco mi trabajo sé como soy le digo ¿sí? porque ah no? me dijo mira y bueno como que empezó a darme algunos algunos tips porque me dijo este ¿sabes qué? mira ahorita de aquí una canción más y van a bajar los hechiceros y yo quiero que entres puta así ¿ah? con esas terminologías yo quiero que entres a matar yo quiero que entres a reventar el escenario y me trajo una bolsa de gorros los polos antes se regalaban sí mientras el grupo arma yo quiero que la gente no se me... y me le puse en una digo señor Dimas usted es el promotor ¿no? sí me dice le digo ¿usted es promotor o animador? si usted es animador ¿por qué me han traído entonces? si usted sabe más que yo le digo ¿por qué me han traído? ¿lo parcheaste en una? sí lo parche como que se hizo coloradito porque es coloradito déjeme hacer mi trabajo le dije después que hago mi trabajo usted me dice no sé si estoy bien o estoy mal yo le acepto las críticas que usted me diga no más tampoco me tocó el punto y es cierto ni siquiera terminó de dejar el micro el animador de los hechiceros ya yo estaba levantando el micro y empecé a regalarme ¿no? con la gente las mujeres los varones no sé no sé de dónde me salió eso es una bendición de Dios y siempre lo digo no sé de dónde me salió ese no sé esas ganas ese talento que lo tenía de repente escondido dicen mis amigos que me volví realmente irreconocible o sea mucha jugaba con el público le hacía bromas a las mujeres regalaba gorros bolos armó el grupo hicimos el show Pancho Palacios terminamos casi las 4 de la mañana Pancho Palacios no me decían ni estás bien ni estás mal ni las has fregado ni nada entonces nos fuimos al hotel me acuerdo yo en el trayecto le preguntaba al timbalero le digo sí le digo cumpita ¿qué tal? ¿cómo crees que está mi trabajo? ¿estado bien? ¿estado mal? le he fregado ¿no? le decía yo me decían gato el hombre ellos le llaman así ¿no? le decían el hombre está contento gato pero no me dice nada le digo lo veo basado él es así tú no lo conoces me dijo si a él no le hubiera gustado ya te hubiera dicho que te vayas tú no lo conoces me dijo si no te ha dicho nada es porque sí le ha gustado tu trabajo y estás bien gato para primera noche estás pero excelente mucha le digo hermano ojalá bueno llegó el domingo nos fuimos a trabajar a los norteños con proyección estar saludos para DEMFRA saludos para DEMFRA trabajamos en los norteños terminamos lunes como las nueve diez de la mañana empezaron a Pancho empezó a llamar a su cuarto cada uno para pagarnos entonces el último yo pues ¿no? bueno yo entré al último me dijo ¿cuánto le debo? le digo no sé hermano yo no soy nadie para ponerte precio a lo que tú pagas si te ha gustado solamente me movió la cabeza me dijo estás bien nada más hombre de pocas palabras ah bueno le digo que bien Panchito ¿cuánto te debo? no le digo me acuerdo que me pagó 150 por noche me dio 300 soles y me dijo dame tu DNI para sacar pasajes tú te vas a Bagua ¿no? sí Pancho me voy a Bagua ya me dijo ¿Pancho le decías ya? Pancho, Pancho fácil decía todo el mundo pero Pancho entonces me dijo te voy a sacar tu pasaje hasta Chiclayo te vas a Bagua te voy a regalar el pasaje a Chiclayo porque ya ¿no? te voy a obsequiar gracias Panchito me llevaste a Chiclayo me acuerdo en Chiclayo me quedé me regaló 20 soles más me dio para mi pasaje de Chiclayo a Bagua y me regaló 20 soles y me dijo para un juguito y me dijo no te olvides el jueves te paso recogiendo en Bagua Grande porque nos vamos a la selva y yo pues me dije o sea que quiere decir eso Pancho que vamos a trabajar sí me dijo y tú eres el animador oficial del grupo ah gracias Panchito le digo por la oportunidad ya me dijo póngale un poco más de ganas usted da para más usted tiene mucho potencial ya me dijo gato nada más uuuch hermano me fui al terminal alegrísimo me acuerdo lo llamé mi señora lo llamé mi esposa ¿tenías tu esposa? sí tenía mi hijita de 3 años lo llamé y le dije pues no Dios dice su esposa que le sabía gustar mi trabajo y que ya murió tu esposa y se fue atrás sí un rapado usted que fue malo bueno y le conté pues la historia y para qué bueno también se alegró porque ya yo tenía pues un trabajo claro y empecé a ganar este empecé a trabajar ganando 150 y así y empecé a pues a hacerme hacerme yo mismo trabajé nueve años nueve años nueve años y para qué me gané la confianza de Panchito de los muchachos como en todo grupo como en todo trabajo siempre hay algunos ¿no? algunas asperezas por ahí pero para qué todos ahora son mis amigos grandes amigos por figura por donde voy trabajé nueve años ahí con él me retiré de ahí Pancho pues Pancho es un una persona bastante estricta es una gran persona pero así en la puntualidad en sus cosas es bien estricto si tu pago por ejemplo sale quinientos veintinueve con cincuenta céntimos los quinientos veintinueve con cincuenta céntimos que lo dan eso sí y si la hora de salida a trabajar es una de la tarde es una de la tarde no existe una y uno una y dos ni doce y cincuenta y nueve es una de la tarde y si sales pues con el uniforme ajado zapatos sin lustrar o de repente un poco mal así mal vestido o sea todo tiene sus descuentos pero a veces se exageraba también o sea donde me retiro yo cuando ya empezó a descontar por cosas a veces que y eran demasiado dentro de ellas yo estaba grabando una presentación de ascensor caricia con mi celular dejé mi teléfono y veo a una chica al frente que estaba grabándonos pues entonces yo agarro y le mando un saludo un saludo para la gente que nos graba por aquí en su teléfono gracias por ese cariño para grabaciones se me ocurre y le pongo el encanto y recién salía pues el encanto de Regené y me acuerdo en esa temporada y Pancho me quedo mirando un cuarto a la hora de pagar me descontó treinta soles por eso por decir el encanto sí por decir el encanto pero le digo Pancho no tiene sentido le digo tú tienes un primo que tiene una cevichería en Piura que es el encanto piurano yo siempre lo saludaba no cevichería le encantó a Piurano y ahí están los videos cevichería le encantó a Piurano y como ahí no me descuentas o en todo caso ahí debes pagarme bueno y era su palabra era ley hermano yo ya dije esa palabra está prohibido y punto si no te gusta ahí está la puerta así ya no 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 pensé aguantar un poco más pucha me dio mucha pena dije hasta acá no más conversé con mi esposa le dije sabes que ya tengo inconvenientes aquí no me estoy sintiendo bien ya Panchito ha cambiado bastante ya no es la misma persona que conocí pero bueno me retiro que soy sincero Lucho así yo pensaba que yo salía de sensual caricia y no más iba a pisar un escenario de verdad yo pensaba eso que nadie siquiera me iba a decir sabes que amigo ven para que animes un cumpleaños que sea pero falta de credibilidad en ti Gato porque tú estabas en un grupo afamado sexual caricia un grupo que la rompía te comento Lucho yo no me sentía fíjate así o sea yo no me sentía de que no como no 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 yo estoy un grupo grande y por lo tanto no no me sentía así no sé yo me iba a trabajar hacía mi trabajo lo hacía con ganas y le ponía todo es verdad pero yo no sabía que detrás de mí había gente que me estaba observando bueno tampoco le dije al Pancho me voy a nadie bajé mis cosas me acuerdo me quedé en la esquinita del del estadio en Piura varios músicos nos quedamos en la madrugada lo quedé mirando cuando el bus se fue lo quedé mirando triste ¿no? dolido no sé me sentí mal entonces dije ya pues Diosito sabrá mi destino ya conversé con mi esposa llegué a Chiclayo como las nueve de la mañana llegué a Chiclayo yo tenía una bodega en Bagua vendía de todo entonces yo llamé a mi esposa le dije vente para Chiclayo para comprar algunas cosas le dije de pasamanería sobre todo que no hay allá porque le dije ya me estoy retirando del grupo cuando vendré por aquí entonces aprovechemos esta oportunidad ya me dijo no hay problema vino no ah no en esos momentos me fui a tomar una habitación me acuerdo saqué de una habitación saqué de una habitación Lucho y entonces ya pues mi esposa también estaba viniendo estaba echado en la cama pensando mirando ¿qué hago? ¿me voy? ¿no me voy? ¿me retiro? a nadie le había dicho nada más que mi esposa que sabía hermano en ese momento entra una llamada te soy sincero no quería hablar con nadie con nadie miré el número lo dejé pasar la llamada me volvió a timbrar entonces le contesto así como ¿no? aló me dice con el gato sensual un pata le digo sí dígame buenos días me dice ¿qué tal gatito? te saluda Alberto Melgarejo en esas temporadas yo trabajaba en sensual y le teníamos un poco de rencilla al señor Alberto Melgarejo yo por mandarle un saludo en el súper complejo me descontaron 50 soles por mandarle un saludo a Alberto Melgarejo ves y él organizaba el baile mano a mano corazón sensual y sensual caricia pues en esa temporada entonces yo no sabía Lucho si contestarle o cortarle la llamada él le seguía bueno dígame señor Alberto le digo ¿en qué le puedo servir? dice ¿qué tal gato? ¿cómo estás? ¿dónde andas? le digo bueno ahorita estoy por acá por Chiclayo llegando de la chamba me estoy yendo para Bagua pero yo no le dije en ningún momento que me estoy retirando de sensual me dice ¿y cómo te ven el trabajo? le digo ahí señor Alberto como todos los días como siempre dándole ya no hay nada hoy día me estoy yendo hasta el fin de semana para retornar pero era mentira yo ya me estaba retirando y me dice mira he conversado con el señor Neira y hemos decidido para que vengas a trabajar a corazón sensual pucha corazón sensual estaba hermano de su vida y bueno en fin ahí le digo así le digo a ver dígame le digo señor Alberto lo escucho me dice mira gatito ¿cuánto estás ganando en sensual caricia? yo ganaba ya 200 ¿no? y me dice el señor Alberto te vamos a pagar 250 por noche te vamos a dar tus pasajes tus viáticos todo tus 250 son líquidos y aparte de eso si tienes alguna emergencia con algún familiar tu esposa algún familiar te vamos a apoyar tú también y te vamos a dar un incentivo ellos le llaman un cariño ¿no? te vamos a dar un incentivo para es el pase el pase el pase el afamado pase pero hasta ahí Lucho yo no sabía nada de eso y estaba Montse novato en esa cosa yo y me iba y trabajaba y cumplía mi contrato me venía y en ese plan bueno y le acepté y le acepté me dijo ya para que subas mañana y le pedí descanso me acuerdo tres días me dije sabe que señor Alberto ya estamos martes el sábado subo déjeme descansar le dije vengo de una gira tremenda consensual y vuelta mañana al trabajo déjeme descansar por lo menos unos días le dije ¿cuándo vas a subir? el sábado me acuerdo el sábado fue por Pedro Ruiz para arriba hermano en ese friazo era mi primera noche en corazón y el señor Alberto pues me regaló me acuerdo 5 mil soles me citó para encontrarnos y conversar en el aeropuerto bueno entonces como estábamos en el aeropuerto y estaba mi esposa me acuerdo ahí mi hijita bueno y me acuerdo metió la mano a su casaca y me dijo mira gato acá tienes un cariño para que entres con ganas a chambearle pongas esas ganas que tú le pones en el escenario lo mismo la cantidad que te estoy dando yo te va a dar el señor José Neira y lo llamó a mi delante llamó a Neira y ya pues como habían conversado ¿qué dijo don Neira? ¿cómo dijo? le escuché en ese entonces dígame dígame metrita metrita dígame ya ya mañana mañana ya pues ¿no? y entré acá corazón yo tenía que subir el sábado me acuerdo Sensual Caricia llegó el viernes a Baguagrande se iban para Tarapoto para allá esa zona como no sabían nada de mi renuncia llegó a Baguagrande y me llamó el señor Román Palacios su hermano Pancho no te llamaba hermano él no era digno de decirte estoy en Pucará, estoy en Chamaya, estoy acá esto, vamos no todo lo hacía Román, David y para qué me había ganado la confianza de ellos también la amistad entonces Román me llama me dice gato estamos en Baguagrande me dice ¿dónde estás tú? yo pues estaba en mi casa si yo iba a subir el sábado tu vida con corazón me dice ¿qué no vas a trabajar? le digo no compa no voy a ir porque apúrate él pensaba que yo le bromeaba ¿no? me dice apúrate el hombre está asado me dijo así le digo Romancito de verdad papi le digo no voy a ir ya ya no trabajo con ustedes le dije ya trabajo en otro lado apúrate hoy me decían ¿no? yuca me decían en esos tiempos porque yo era blanco me decían oh yuca apúrate déjate de huevada me decía Romancito ¿no? y yo le digo Romancito no voy papi en serio yo trabajo con otro grupo ahorita ya ¿con quién? no ya de luego te vas a enterar y me acuerdo que lo escuché a Pancho cuando dijo ah bueno si no quiere ir a ya compadre listo ya ya corta corta y se fue como ya estaba yo ganado con 10 lucas bueno entonces dije ya pues hermano se fue a Tarapoto lo primerito que chocó fue con el señor Lucho Ríos Lucho Ríos un gran amigo mío que no ha venido el gato uy Pancho no ha venido el gato no entonces no va a los contratos se enteró Don Lalo Don Lalo Tantalean igual se enteró el Dimas igual uy hermano vino el señor Dimas vino desde Lima en su camioneta me preguntaba ¿cuánto te ha dado el Melgarejo? me decía yo le decía me ha dado 15.000 jajajajajajaja oye hicieron una chanchita El Elí Pintado de Tumbes de acuerdo al señor Elí Pintado le canceló 4 contratos a Sensualme porque yo no fui la chica que trabajaba con él las Mierta Lima y bueno entonces le cancelaron los contratos a Sensual Don Lalo también como que no quería hicieron una chancha juntaron 10.000 para regresar a Sensual sí me daban la plata sí Lucho el Dimas me tiraba la plata en la mesa con su carro parado ahí todo el día donde yo vivía yo en esos tiempos alquilaba cuarto alquilaba una casita tenía una bodeguita ahí entonces ya pues no le acepté ¿qué va a ser algún problema? huele huele un poquito se ha cagado el gato ya pues no le acepté me acuerdo el Dimas ya cansado me llamó Don Lalo me llamaba El Elí Pintado me dijo mira gato yo te voy a pagar 300 aparte que el Pancho te paga tu chivo tu bolo yo te voy a dar aparte un bolo más para que vengas a mis contratos no te vayas de Sensual Don Lalo Tantalean igual me dijo yo te voy a subir yo te voy a dar 100 soles más por cada contrato que vengas conmigo o sea y el Pancho mismo me llamó tiró el tiró el orgullo al suelo que nunca lo ha hecho con nadie estoy seguro porque yo lo conozco nueve años mira Pancho me llamó hermano más de dos horas casi tres horas conversando en celular le insistía que regrese a Sensual yo le dije que no que yo estoy trabajando ahí que no no podía ya pues no me dijo no gato me dijo discúlpame de repente me porté un poco mal contigo y las cosas van a cambiar te lo prometo me dijo pucha yo sí reconozco mi error me he portado mal le dije Pancho tú me descuentas le digo cosas que ni siquiera van por un saludo ni siquiera le falto el respeto a nadie le dije por un saludo un nombre que a ti no te gusta y tú me descuentas le dije yo no sé en realidad ni que hablar en el escenario porque pienso que por lo que digo me vas a descontar le digo en cada gira me descontaba 150, 180 de cada gira entonces no me estás pagando lo que me estás diciendo ves no Panchito de nada yo tengo trabajo le dije ya de mi palabra hermano y no voy a regresar no voy que no me decía hermano y nunca más nunca más hablamos de de querer regresar yo o el de que me vuelva a decir sabes que gato vente para trabajar acá deja esto no hemos hablado de muchas cosas y hablamos hasta hoy somos amigos hablamos de cosas diferentes al trabajo música pero de regresar ni él a mi ni yo nos hemos quedado ahí nada esa es la historia para Sensual Caricia esa es la historia del gato como ingresó y como salió de Sensual Caricia también muy interesante o sea el Max estuvo en en Besito Sensual claro para un buen tiempo estuve en Besito Sensual ajá recuerdo cuando yo estaba en Corazón bueno nos encontrábamos siempre en ocasiones claro en la casa del señor Neira bueno me contaban muchas anécdotas de amigo Max cuando lo gritaban pues lo reprendí el tío Neira como más o menos decía ay ay chivalo ay piernas peludas el tío Neira tiene que decir donde está la gente inteligente levanta la mano así lo gritaba eso no es gritada no no pero le decía tiene que estar ven baila así nada bailar va te mueves como vieja caga bueno yo creo que le ha servido bastante a Max ahora es uno de los de los colegas dentro del medio de los colegas rankeados se puede decir con una experiencia bastante regular bastante regular un saludo para mi amigo Max grandes cosas momentos bonitos que hemos pasado también en diferentes lugares cuando estábamos Besito Sensual y Corazón Sensual mano a mano y así muchas cosas hermosas siempre se encontraban no porque ustedes trabajaban con Besito Sensual y Corazón de la mano ah sí muchas ocasiones hemos compartido a veces escenario también en diferentes lugares y para que haga una gran persona un gran tipo bueno lo conocí lo poco que le he podido conocer una gran persona realmente un colega a todo dar a carta cabal ahora ya pegar está en escenario más grande imagínate el salto que se dio no de Besito Sensual a Corazón Serrano ah oiga no te llamaron Corazón Serrano bueno sí te cuento cuando Rafael Calles se retira de Corazón Serrano entonces en esa temporada yo recién estaba que me habían dado de alta de la clínica que me habían operado de la vesícula y estaba pues de descanso el doctor me dio descanso mínimo tres meses totalmente inhabilitado de hacer cualquier tipo de labor trabajo lo que sea un descanso absoluto bueno me dieron de alta en el hospital y estaba me acuerdo yo en una piscina había matriculado a mi hija en la piscina para curso de natación y fui pues con mi familia mi esposa a almorzar a la piscina como ver a mi hija como ven sus clases me acuerdo yo bien amarrado, bien fajado y en eso veo un número, ingreso una llamada al número bueno le contesto y me llamaba el señor Lorenzo Guerrero y yo pensaba que era una broma porque a veces los músicos te llaman así pero para esto yo tenía amistad con Stalin Zapata Stalin Zapata en esa oportunidad formaba parte de Corazón Serrano como yo tenía su número he tenido una amistad con él Chucky un carrerito entonces yo agarro y no le creía no le digo señor Lorenzo le digo le devuelvo la llamada en unos cinco minutos me está llamando mi mamá le dije es un caso de emergencia me está llamando mi mamá le devuelvo la llamada o sea no era porque me llamaba mi mamá sino porque yo quería cerciorarme si realmente el señor Lorenzo me estaba llamando entonces yo agarro le corto y lo llamo al Stalin ya me había copiado el número yo lo llamo al Stalin y le digo Stalin Kumpa le digo me acaba de llamar un número le digo y dime de quién es este número por favor y le di el número yo le estaba dictando los últimos números y el Stalin en una me dijo es de Lorenzo Guerrero gato porque te ha llamado le digo señorita me acaba de llamar me dice mira ayer hemos tenido una reunión acá y estaban hablando mucho de ti y quieren que ingreses al grupo a Corazón Serrano pero ahí viene el pero ah genial le devolví la llamada gracias Stan y le devolví la llamada a Lorenzo señor Lorenzo disculpe y bueno mi mamá me está un poquito delicada y me estuvo llamando ah no te preocupes me dice hijo entonces me dice sabes que tenemos este una gira para Europa queremos que nos des tu nombre completo tus datos todo para comprar los pasajes en avión hoy vamos a cumplir este un contrato por acá no más cerquita de Piura no recuerdo el lugar era cerca de Piura ahí dice mañana temprano nos vamos para Lima y de Lima ya volamos genial ya pues en ese momento yo también arreglaba yo mis beneficios arreglaba el contrato como va a ser cuanto voy a ganar como o sea todo lo que ya lo que concierne al trabajo bueno el señor Lorenzo Guerrero me dice que yo iba a entrar en calidad de prueba pero si tú ya tenías experiencia claro yo ya estaba en sensual caricia ya estaba como cuatro o cinco años ahí entonces ya habíamos tenido incluso mano a mano con corazón serrano y muchas oportunidades ya como que habían visto un poco mi trabajo no y como que se voceaba también por ahí un poquito ya mi nombre entonces ya no quería yo entrar en yo pensé que ya no estaba yo como para entrar en prueba no o sea yo me sentí también así un poco ofendido porque me dijo para entrar en calidad de prueba y que yo iba a ganar 80 soles cuando yo pues en sensual caricia ya estaba en 200 por noche no y entonces yo bueno rechacé la oportunidad la propuesta le dije que no estaba demasiado bajo y que yo no podía entrar en prueba porque yo iba a dejar un grupo es cierto que estaba en descanso porque estaba en descanso médico le dije es más señor Lorenzo yo no puedo bailar no puedo hacer fuerza porque recién estoy operado de la vesícula incluso el señor Lorenzo me dijo no aquí no vas a saltar como saltas allá aquí no vas a bailar como bailas allá que es más moderado más elegante es la oportunidad de tu vida me acuerdo que me dijo no corazón serrano es otra cosa pero a la larga pues yo la verdad yo no quería tanto fama sino quería ingresos porque yo tenía responsabilidades y bueno le rechacé dije que no que no se no se podía trabajar por ahora y bueno como que se quedó pensando un ratito y me dijo y cuando quieres ganar señor Lorenzo le dije de repente va a ser una ofensa lo que yo le digo pero yo en sensual caricia estoy con 200 soles y si usted gusta yo puede llamar al señor Pancho Palacios él es el que me paga y él puede desmentir todo lo que le estoy diciendo allá me dice mira déjame conversarlo con mis hermanos y que devuelvo la llamada ok señor Lorenzo muchas gracias buenas tardes genial y como los dos días tres días más me vuelve a llamar me dice amigo gato que fue de la propuesta vengase para trabajar aquí esta es una empresa formada grande aquí tiene usted todos sus beneficios aquí usted va tiene su seguro usted y su familia o sea no sí pero le dije pero señor Lorenzo lo que usted me ofrece diario le digo lo que usted me ofrece por contrato es demasiado bajo imagínese 200 para 80 soles me dijo el primer mes los tres primeros meses te voy a pagar 80 viendo tu rendimiento te subo a 100 el máximo puede llegar hasta 150 pero viendo tu rendimiento no no le acepté bueno pasó pasó los días y regresé a sensual caricia incluso a los 20 días no más de que me habían dado de alta 20 25 días porque nos presentábamos en lima con tula rodríguez me acuerdo y entonces querían a la gente oficial para llevar a los canales de televisión en esos entonces yo lo llevé a al profesor césar linares de jaén lo metí a él por recomendaciones de un amigo también que ni siquiera lo conocía yo al profesor césar linares no lo conocía y un amigo que trabajaba conmigo luis miguel me dice no sabes que gato tengo un amigo que es animador y está en nada ahorita él ha trabajado en la tribu en caliente César Linares y como tú estabas necesitando una persona que te ayude porque el señor Pancho Palacio me dijo busca un amigo busca un pata tuyo que sea bueno para que te ayude porque tú no puedes bailar solamente vas a hacer acto de presencia y yo lo llamo César Linares oye hermano no me hagas quedar mal mira así gato y lo llamé y para que entró se acopló muy rápido al grupo trabajamos por buen tiempo bueno pero antes de eso un día estamos viajando con el señor Pancho Palacios en el bus como de costumbre un contrato y me llama el señor Lorenzo yo le tenía su número yo pues aquí el Pancho Palacios ahí y le veo y le pongo los audífonos y le hago escuchar con audífono y el señor Lorenzo me decía pues no gatito hermano cómo estás buenos días señor Lorenzo qué gusto saludarlo qué fue vamos a trabajar o no vamos a trabajar dígame usted le digo señor Lorenzo pero lo que me ha propuesto es muy bajo le digo yo encantadísimo quien no quiere ingresar a una empresa como la suya no una empresa musical de prestigio quien no quiere ir a Europa pero también tengo que pensar que tengo familia tengo responsabilidades y está muy bajito yo creo que un poquito más como para comenzar estaría bien comenzaremos con 150 le parece y me dijo que no me dijo incluso y estaba escuchando Pancho Palacios cuando me dijo pero qué haces en una empresa informal donde no tienes nada donde no tienes beneficios te pasa cualquier cosa nadie por ti va a ahogar nadie te va a reconocer nada bueno le digo qué vamos a hacer pues la vida es así ¿no? y le desprecio tres oportunidades para ingresar a Corazón Serrano ahí está el gatito contándonos parte de su historia de una propuesta que le hizo el afamado grupo Corazón Serrano acá estamos viajando y conversando un poco sus experiencias musicales nos quedamos en tu salida de no tu ingreso a Corazón Sensual te quedaste en Corazón Sensual gracias Luchito de verdad me llena de emoción y alegría contar parte de mi vida contar cómo es que se hizo mi mundo artístico y gracias de verdad a ti que le ha puesto ya ganas le estamos poniendo ganas ¿no? sí claro y bueno a ver te explico te comento y le cuento a toda la gente que está ansiosa por ver esta parte salgo de Sensual Caricia como te comentaba en el video anterior entonces me dan a mí un dinero el señor José Ney y el señor Alberto Melgarero ahí a contacto con él y empiezo a trabajar en Corazón Sensual ¿por qué? bueno una experiencia bastante buena en ese grupo todo bien todo bien bueno como siempre en todo grupo siempre hay algunos muchachos que por ahí pero bien trabajé casi 5 años en Corazón Sensual ¿te quedaste bastante tiempo? sí sí bastante tiempo una gran experiencia y desde aquí quiero agradecer mucho también al señor Alberto Melgarero quiero agradecer al señor José Neyra antes me había olvidado en el video anterior de darle las gracias a Panchito Palacios porque gracias a la oportunidad que él me da en el grupo de Sensual Caricia entonces yo empiezo a crecer también artísticamente y hasta hoy la gente de repente donde voy me conoce por Sensual Caricia y ustedes son testigos ¿no? siempre cuando llego a un sitio oh gato y hermano yo me acuerdo cuando tú llegabas con Sensual Caricia y bueno y Corazón Sensual y así definitivamente y ese fue mi paso por Corazón Sensual imagínate casi 5 años Lucho ya dime y el motivo por el que te sales este fue ya por decisión propia hubieron por ahí algunos inconvenientes en el grupo o solamente ya decidiste dijiste hasta aquí voy a trabajar con Corazón Sensual bueno me salía de Corazón Sensual de repente anteriormente como te explico la responsabilidad lo tenía Edwin el hijo del señor Neyra ya entonces qué pasa de que Edwin Neyra es un joven en esa temporada eran en esa temporada pues era un joven casi inexperto en el mundo de la música como todos son chibolos ahí la chibolada claro claro entonces había algunas cositas que no me cuadraban conmigo y bueno entonces pero llegó una temporada donde que ya yo le di las gracias al señor este José Neyra le di las gracias a Alberto a Edwin incluso y me fui pues a las filas de miento salgo de ahí ya y me voy al encanto de Amazonas al encanto de Amazonas claro se habían quitado unos compañeros tuyos de Corazón Sensual antes de ingresar al encanto de Amazonas entonces yo me voy de Corazón Sensual y estaba hace unos días como que en mi casa también te mando un breve descanso que me lo merecían claro entonces para esto Julio Vargas sale de Corazón Sensual se contacta con el señor este Jesús con el señor Jesús que es el dueño de ¿cómo se llama este grupo? el encanto de Amazonas mi amigo Jesús Tuesta que es fallecido ya claro entonces sale Julio Vargas de Corazón Sensual y me habla pues ¿no? ajá y Julio Vargas conmigo tiene una gran amistad y me dice este ¡ay! así en chacota ¡ay! arrugado mira hermano voy a tomar la rienda del encanto y quiero que tú me acompañes digo ¡no! no seas malo un chaque incluso me están diciendo para regresar a Corazón ¡no mira! tú sabes arrugado y bueno me vine para Chiclayo y nos contactamos con el señor Jesús ahí estaba Julio y llegamos a un acuerdo y ya y empecé a trabajar con el encanto pero duré muy poco porque el grupo como que no tenía mucha salida y como que por ahí empezaron ya a fallar un poco los pagos también y ya entonces ya yo decidí retirarme del grupo es ahí donde yo me quedo como 15 días sin trabajo sin trabajo y el señor Alberto Melgarejo con Dennis Quevedo estaban ya creando Zafiro Sensual ya sabía esas voladas pero previo a eso tú estuviste en Besito Sensual también 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 eso fue después de Corazón Sensual sí después nos dimos una temporada casi un año la compañía Besito también entonces ya continuó ahí y el señor Alberto Melgarejo un día me llama me dice Gato ¿en qué andas? le digo aquí compa en mi casa tranquilo me dice ¿te acuerdo del proyecto que te hablé con Dennis sobre Zafiro? ah sí me acuerdo sí me dice mi hermano en este marzo si no mal no recuerdo me dice en estos fines de marzo ya estamos saliendo y mira me dijo no quiero que vayas a ningún grupo Gato a ninguno por más pequeño que sea o por más invitaciones que tengas quiero que te quedes como no ha habido en pane entonces ¿para qué? porque yo necesito gente que venga así de la nada o sea como un bombazo claro me dijo incluso yo te voy a pagar todo en la temporada que no tengas trabajo yo te voy a apoyar te voy a pagar tu mes te voy a enviar para que no te vayas a ningún sitio bueno me quedé en mi casa cierto hermano un buen día tú ganando sentado yo ganando sentado claro ¿no? entonces un buen día se conectan conmigo y me dicen Gato el grupo empezó a salir queremos que vayas para Piura porque vamos a empezar a grabar videos vamos a empezar la producción ya tengo algunos contratos vamos a trabajar empecé a trabajar en Zafiro empecé a trabajar en Zafiro bueno me dieron ahí un cargo yo manejaba pues en el grupo lo que es cuestión de uniformes presentación como sea yo manejaba prácticamente ¿no? la imagen del grupo yo veía pues con qué tipo de blazer hoy día con qué tipo de zapatos con qué pantalón y todas esas cositas algunos muchachos también como que son un poquito relajados ahí pero bueno trabajé ¿cuánto? un año más si no recuerdo y me fui igual ya ya tú sabes que yo no le soporto cosas a nadie entonces hubo una discusión por ahí con un compañero con otro compañero ya y entonces hasta con el mismo Dennis Quevedo ya entonces qué pasa de que mi amigo Dennis es una gran persona una bellísima persona ya pero cuando ya se toma esos traguitos como que se ¿no? como que se sale un poquito del cuadro entonces tuvimos un par de roces de roces y una de ellas fue pues en el Alto Piura si mal no recuerdo ya entonces donde y me reclamó porque yo me tomé una foto con una vez con miles de ríos ya miles de ríos tenía su grupo son de ríos a propósito ahorita que tocas ese tema ese también salió son de ríos y estuviste no sé si estuviste en la mira o trabajaste con ellos pero también me acompañé unas fechas ya entonces qué pasa de que yo me tomo una me encuentro en una cevichería mi Rosita en Piedra ya que a propósito fuimos ayer ah sí pero me digo en Valencia la señora Natalie Morante muy grandes personas entonces bueno me encuentro a Miller comiendo comiendo mi sudadito y viene pues Miller, Beto no recuerdo quién más y me dice pues oye arrugado cómo estás hermano y se sientan en mi mesa ellos piden lo suyo y yo también pido lo mío ya conversando y ahí vamos a salir de viaje y le digo sé que yo no me voy una fotito arrugado y nos tomamos una foto Miller mientras yo voy de viaje y lo publica acá con un gran amigo que me encuentro pues de tiempo eso lo ha visto el señor Dennis ya entonces yo hoy bueno yo me fui a animar tranquilo después de unas cuantas horas trabajando y llega pues Dennis en su camioneta ¿no? ya tenía su carrito entonces llega con su gente ya llegó mareadito dolido ya yo no sabía ni por qué hermano claro y no sé entonces yo y yo trabajando y cuando de ahí empezó yo lo veía que se botaban las manos y ¿no? como que molesto y Julio Vargas estaba a mi costado y me dice ¿qué tiene? aquí no sé hermano y bueno y me decía cosas pues ¿no? entonces yo bajo y le pregunto le digo ¿qué pasa compadre? ¿cuál es tu problema? me dice ¿cómo? ¿cómo te vas a ir? que no sé cuánto o sea Dennis pensaba que yo de repente por un sudado que me habían invitado yo dejaba a Zafiro y ni va son de ríos entonces le expliqué le dije mira Dennis ¿sabes qué compadre? no son así las cosas le expliqué cómo ha sucedido y bueno ya desde ese momento yo decidí retirarme de Zafiro ¿de Zafiro? sí y habíamos el segundo roce ya y ahí bastante fuerte entonces nos fuimos de boca nos fuimos de palabras pero de manos no de agresión tampoco entonces nos fuimos de palabras entonces yo también me sentí resentido ya pucha yo le ponía el hombro pues al grupo ¿no? claro y me trató bastante mal porque estaba mareado pero después cuando llegué al carro él también llegó al carro me pidió disculpas y caminó unos días más y yo decidí retirarme de Zafiro ya fui de Zafiro tranquilo pasaron los días entré a Besito Sensual ok me voy a Besito Sensual después de Zafiro fuiste a Besito Sensual y el señor Neira agarra y me dice pues no gato mira sabes que hermano me dice quiero que me acompañes unos días en Besito Sensual y luego te subo a corazón ya bueno yo igual le dije mira mira compa le dije mientras haya trabajo yo trabajo donde sea siempre ha sido mi lema donde hay trabajo hermano yo voy y lo hago con mucho cariño no me importa si el grupo sea bien grandazo el mejor grupo del mundo o el grupo más pequeñito como le llaman para mí no existe grupo grande ni grupo pequeño todos para mí son iguales porque todos son músicos todos son profesionales todos hacen su trabajo y todo hace una cosa entonces una cosa que él no lo hace y lo hace lo que tú no tienes entonces yo lo acompañé normal lo acompañé una temporada ya y vuelvo a subir a corazón era verdad pues vuelvo a subir a corazón otra vez en corazón sensual bueno pasó el tiempo eh fíjate unos días antes regresaste a corazón sensual dime no regresaste a sensual caricia no te saliste ya definitivamente definitivamente pero no hubieron propuestas por parte de bueno con panchito palacios hemos mantenido una comunicación a través de las redes whatsapp no messenger nos hemos comunicado siempre pero o sea nunca hemos tratado el tema de que él de repente me digas a este gato quiero que regreses ya ni yo a él ni él a mí ni tampoco le he dicho sabe que compadre hoy que te parece si yo regreso dame una oportunidad no nunca hemos hablado de trabajo de repente una broma hoy sí me decía no me siempre me ponía este el día que te quieras morir el día que te vas a morir vienes acá aquí te vamos a enterrar este grupo ya compadre bacán pero o sea a lo serio nunca hemos llegado a ese extremo nunca hemos hablado más de trabajo ok regreso a corazón sensual una temporada y faltando nadie o sea nadie presagiaba lo que iba a venir esta pandemia del COVID nadie entonces y yo me retiro de corazón sensual para eso ya estábamos llegando 2019 2020 algo así 2020 claro entonces yo decido retirarme de corazón sensual porque yo conozco tengo un amigo el chinito Michael que te hablé anteriormente él me dice pues ya me venía anunciando ese tiempo no mucho tiempo antes vamos haciendo grupo gato vamos armando él ha tenido su grupito antes y tiene pues sus cositas y me dice yo tengo todas las cosas hermano tú conoces gente yo pongo los materiales y tú pones la gente y lo armamos vamos a ganar a cabo y nos llegamos a un acuerdo ya decidí también yo dame un descanso le dije a mi esposa le digo sabes que tengo esta propuesta ya pues me dice hay que darle ah pues oye hermano saco el grupo para que muy bien un tema grabé un tema quítame la vida pero no la bebida empecé y como yo tengo gracias a dios bastante conocido promotores gente de radio televisión yo conozco mucha gente entonces ellos mismos me llamaban gato cierto que saca tu grupo si hermano tuve mi proyecto pásame tus temas y un tema tenía y lo empecé a meter y luego grabé mariposa traicionera y todo lo demás tres temas que hice entonces yo lo mandaba pues si empezaron a ponerme la radio gratis no claro no te preocupes gato tu tema va a sonar hermano si tú eres un gran pata y por qué no te vamos a apoyar no empecé a sacar contratos quince días mi grupo seis contratos mira en los primeros quince días que lancé ni siquiera le hice inauguración a lo grande nada bueno como que lanzaste tu tu grupo y ya te empezaron sí me empezaron a llegar los contratos en una tarapoto ahí están hasta ahora lo tengo de recuerdo cuando gente de tarapoto nos íbamos a ir a en Lima el señor Néstor de zapatillas y rum me acuerdo me contactó él mismo me llamó me dijo gatito ha sacado tu grupo sí le digo Néstor estoy en este proyecto hermano ya me dijo hermano no hay ningún problema cuentas conmigo dime cuántos músicos son mañana mismo yo te mando a confeccionar tus uniformes porque todos tus temas yo lo voy a mandar grabar dime tú con qué productora quieres grabar yo lo envío yo hago todos los gastos tú me has apoyado cuando nadie me conocía ahora es mi turno ahora me toca apoyarte a ti yo muy agradecido te voy a traer para tu inauguración a Lima gato vamos ya me habló pues de un proyecto claro entonces yo emocionado también pucha la cosa iba caminando bien y se viene el COVID la pandemia uy allá fue catastrófico para mí porque salgo yo de corazón y bueno empezó la pandemia todo se cerró nos fuimos todos a descansar descansar y bueno bueno ya empecé yo tres cuatro cuatro cinco meses no había trabajo o sea todo el mundo despedía a su gente empezaron a cerrar todo el mundo yo también sin trabajo en mi casa pucha no sabíamos qué hacer y ya pues como que también ya como que incomoda de dónde pues hermano y bueno me puse a trabajar mi hermano que ya ha fallecido también también es gracias a la pandemia esa maldita pandemia hermano nos ha separado de muchas familias de muchos amigos mi hermano que era era maestro al bañil ya dice mi hermano me dice son es que este vamos trabajando y yo trabajaba cuando era muy muy joven también trabajaba con él entonces no no se me hacía muy difícil no retomar otra vez después le digo y empecé a trabajar en construcción en construcción ok y hasta ahora unos amigos me grababa no si haciendo la mezcla yo cargando hermano en carretilla construcción construcción oye hermano bueno ya trabajaba yo para ahorrarme y comprarme una mototaxi ya porque yo decía no pucha todos los días todo el tiempo no va a tener la construcción esto me va a matar y ahorre y me compre una mototaxi mira y ya compro mi mototaxi empiezo a hacer mototaxi y un día paso por por una pollería y veo un letrero afuera ¿no? se necesita delivirista esa máquina y yo creo bueno todo el tiempo estaba acostumbrado a trabajar en lo que sea yo soy todo de arena entonces me acerco y le pregunto a las chicas que están ahí le digo él venía del local y sale un amigo un coloradito y era mi amigo fíjate yo no sabía que era la pollería de él ¿no? oye gato oye pare oye pucha nos saludamos le digo cholo me dice si que edas trabajar le digo si pe me dice esa moto de quien es le digo es mía me dice mira hermano vamos vamos a trabajar desde cuando quieres empezar por mi hermano desde hoy día bueno hicimos un tema hicimos un trato 30 soles diario y yo ya y 15 soles mi moto y él me ponía la gasolina entraba a las 4 o 5 de la tarde y salía a las 11 de la noche doce de la noche pero aquí era el toque de que vamos claro empecé a repartir delivery hermano pucha los primeros días es un caos los pedidos las direcciones eso pero me adecué me adapté trabajé ¿cuánto? como 3 4 meses y me contagié del COVID te contagiaste del COVID para mí lo último ese hasta aquí quedó el gato ¿pensaste en la muerte? sí lo pensé o sea yo lo vivía la muerte día a día hermano te mueres día a día sientes que te mueres día a día el COVID es lo peor que te puede ocurrir sí entonces empezó el primer día segundo día tercer día me acuerdo pucha me llevaron a hacerme tratar y hasta la final es que empecé a saturar me acuerdo 78 77 yo tenía un amigo se me hizo mi amigo el doctor que empezó a tratarlo ya ya yo le consultaba por teléfono mi esposa mi familia con mi balón de oxígeno ahí ya ya pues yo dije hermano ya hasta aquí fue si yo sentía morirme ya pues en esos momentos bueno cuando estaba en los primeros días me acuerdo yo le llamé pues al señor José Neira yo he trabajado con él claro más confianza también entonces mira como estoy delicado y pucha hermano necesito un apoyo tuyo ajá bueno en esos momentos pues todo el mundo estaba pues apretado todo el mundo estaba desesperado no bueno señor José Neira me dijo que si me iba a dar me iba a apoyar pero después pero bueno y así ajá me quito fuerza 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 mi hermano pero gracias a Dios mira lo superé yo también ponía mucha fuerza de voluntad mucho yo con mi tratamiento yo mismo y ahí yo con mi tratamiento todos los días me recopio de pocos y yo lo contagie a mi esposa contagias si yo lo contagie a mi esposa yo tengo mi hija mi hija terminaba de mi hija ya estaba terminando su carrera de enfermería técnica Sí, mi hija estaba terminando su carrera de enfermedad técnica, hermano. Una enfermera para que venga a ponerte una vía te cobraba, solamente para que venga a pincharte una vía te cobraba 50, 80 soles. ¿Y en tiempos de pandemia? Hermano, ¿de dónde? Entonces mi hija aprendió gracias a ella y ella nos asistía, a mí y a mi esposa. Bueno, me recuperé poquito a poquito. Empezó, como que empezó ya a dejarnos la enfermedad, empezamos a tratarnos bien, bien, bien. Pero sí nos dejó con secuelas. Y bueno, otra vez empezó la música. Empezó la música. Sí, empezó de a poquito a abrirse la música. Empezaron los conciertos virtuales. Empezaron los conciertos virtuales. Ah, no, pero te cuento, me estaba saltando ahí. Entonces cuando yo publico y un día suena mi teléfono. Ya. Yo tenía pues siempre mi teléfono a la mano porque no hay nadie. Cuando está de COVID todo el mundo pues te aísla, ¿no? Entonces veo un número y yo no podía ni hablar, hermano. Oye, yo hablaba, te lo juro, que ni siquiera una persona a un metro, dos metros no podía escuchar. Claro. Entonces yo tenía los pulmones bastante, bastante afectados. Y un teléfono y yo le contesté, ¿no? Aló. Y me dice, me dices, hola, ¿qué tal este gato? Bueno, no te puedo entender bien, pero el Lalo Javier, el gato. Y yo le decía, sí, él no me escuchaba, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Mira, yo soy el dueño de un grupo, América Van, no sé si has escuchado. No hables nada, me dijo. Y hasta ahora recuerdo que me dijo, no hables nada, no hables nada, compa, me dijo. Déjame hablar a mí. Yo sé que no puedes hablar. Esto es horrible. Yo tengo muchos amigos que están así. Yo soy el dueño de América Van y solamente manda mi mensaje. Dame la dirección de tu casa. Yo tengo unos amigos que venden unos productos fucho. Me dice él que son muy buenos gatos, son unos sobres para que te ayude a despejar los pulmones y te va a ayudar. Pucha, empecé yo, pues, ¿no? Me terminó de hablar y empecé a escribirle al WhatsApp. Le di la dirección de mi casa, ¿cierto? Como media hora, llegando, un motorizado. Y ya, el señor, salí yo al balcón, cuenta que no puedo, hermano. Sí, incluso me tomaron una foto con el producto. Entonces, bueno, ya empecé a tomarlo. ¿Y para qué? Como una bendición de Dios. ¿Te ayudó? Sí, bastante. Mucho, mucho. Muy buen producto. Y bueno, días van, días vienen, me recuperé ya. No en su totalidad, pero por lo menos ya, ¿no? Se dan los consejos. ¿Ya tenías seguro de que no te íbamos? No, ya estaba seguro de que no me moría. Entonces, bueno, mi esposa también se recuperó. Pero sí te deja con muchas secuelas. Secuelas. Entonces, empezaron los conciertos virtuales. Los virtuales, claro. Ya empezaron los conciertos virtuales por allá, por acá. Me invitaban muchos grupos. Gatito, mira, hermano, vas a tener... Yo no me arriesgaba todavía. No me sentía en condiciones. Dice, no, hermano, sabes que todavía tengo problemas con los pulmones. Y el doctor me ha dicho que tengo que recuperarme bien. Y si da el concierto virtual con América, va, pues, te cuento. Claro. Se dio, se dio. Entonces, Javier agarra y me llama. Yo tenía su número ya. Porque él siempre, mira, a pesar que no me conocía, siempre me preguntaba, socio. No me decía socio, no me decía brother. Su palabra es bro, bro. Sí. Bro, ¿cómo sigues? Cuéntame. Yo le escribía ya más recuperado. Muchas gracias, compa. No, no te esfuerces hablando. A veces él me llamaba. No te esfuerces hablando. Solo escúchame, bro. Cualquier cosita, hermano, escríbeme. Estoy acá. Ahí te voy a apoyar con la medicina. Te voy a apoyar. Y cierto, me apoya. Entonces, se da el concierto virtual. Y me dice, bro, se va a dar mi concierto virtual en Lima. Ya. ¿Cómo estás en condiciones para que vengas para mi concierto? Oye, hermano, ¿cómo yo le puedo cerrar la puerta a una persona que prácticamente me dijo, ¿sabes qué, hermano? Recuperate. Sigue tu vida. Acá está. Sigue vivo, ¿no? Entonces, yo lo tomé así. No, dije. Acá no le puedo decir que no. Tenías una deuda emocional. Yo tenía una deuda con él. Entonces, le dije, ya, compa. Le dije, mira, hermano, no bailaré como Michael Jackson, pero ya me defiendo, ¿no? Por lo menos. Listo, compañero. Listo, brother. Vienes. No te preocupes. Yo te voy a pagar. No, le dije, compa. No quiero que me pagues nada. Ya tengo una deuda contigo. Yo voy para Lima, a tu concierto virtual. Y, no, solamente dame mis pasajes, ¿no? Ya, bacán. Ya. Proveo, ya. Listo. Fui para Lima, al concierto. Pero para qué? Javier, una gran persona. Entonces, ya me dio para mi cariño, se puede decirlo, por unas horas, porque fueron, ¿cuánto? Dos horas y media. Sí, por ahí. Sí. Menos, menos, pero fue. Dos horas, una ocio. ¿Qué forma, por favor? Sí, bueno, ahí se dio. Ya. Bueno, ya, entonces, bacán, quedamos ahí bien. Yo me regresé para Abagua. Ya me regresé, empezaron allá a abrirse los conciertos, los grupos. Y, bueno, tenía propuestas. Ya me llamaban de otro sitio, ¿no? Pero aún no aceptaba, porque no me sentía yo casi para viajar eso. Y me habla Javier, pues, ¿no? Su primer contrato que tiene. Bro, me dice, ¿sabes qué? Mira, este, qué posibilidades de poder trabajar contigo. Uy, chef. En una, ni siquiera lo pensé, dije, bueno, aquí, ya, pues, me voy. Voy. Ya, compa, no hay problema, trabajamos. ¿Para qué? Javier, gran tipo, es un tipazo. Sí, sí. Sí, es un tipazo. Claro. Entonces, empecé a trabajar con él, el trato, muy bien el trato. Y ya llevo regular tiempo aquí. Ojalá que llevo un tiempo muy largo, yo creo que voy a estar por aquí. Bueno, ahorita estamos trabajando bien, gracias a Dios. Entonces, ya, para la gente que venía preguntando, dime, no sé si tú lo has pensado o cabe la posibilidad de que, por ejemplo, Sensual Caricia te propone, porque hay mucha gente que dicen que la mejor época de Sensual Caricia ha sido cuando estabas tú. Ya, si Sensual Caricia ahorita te llama, ¿sabes qué, gato? Quiero trabajar y nos gustaría que vengas acá. O sea, esa es la respuesta para el público. Bueno, ¿qué te digo? A ver, yo pienso que va a ser un poco difícil que Panchito tome esa decisión. Ya. Por lo que yo, de repente, lo conozco. A no, ya sé que haya cambiado, ¿no? Pero durante la temporada que yo lo conozco va a ser un poco difícil. Pero puede la posibilidad de que lo haga también. Tendría que estar en su momento o tendría que evaluar muchas cosas también ahí. Claro. Claro. Porque imagínate, bueno, hasta el momento yo estoy bien aquí, estoy tranquilo. Están cumpliendo con todo lo que me han ofrecido. Entonces, para dejarlo, pues, de un momento a otro, ¿no? Claro, allá también es un buen grupo. Todos los grupos son buenos. Entonces, la propuesta también estaría bien. Tendría que pensarlo, yo creo que sí. Pero de existir la posibilidad, puede ser que retorne, ¿no? Porque es verdad que lo que tú dices la gente, incluso hasta ahora dicen, ¿no? El gato que vuelva a Censual, porque Censual es su casa. Él se inició ahí y, gato, pucha, contigo Censual era otra cosa y no sé cuánto. Claro. Sin desmerecer el trabajo del compañero que está ahí, ¿no? Y todos los compañeros que han pasado después de mí. Sin desmerecer esos que son muy buenos también en el escenario. Eso no lo voy a quitar. Tienden son muy buenazos. Desde aquí un saludo para todos mis amigos, todos mis compañeros animadores. Y además es una preferencia del público. Claro, el público también, ¿no? Está diciendo y yo creo que sí. Sí, de repente me lo propone en su momento, qué sé yo. Toda cosa en su momento, ¿no? Claro. Otra cosa, vamos a retroceder en el tiempo. Otra cosa que la gente, quizá algunos no saben, es que tú trabajaste en radio desde joven. Ah, sí. O sea, mucho antes de empezar con grupos, tú trabajaste en radio. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia o cómo se dio? A ver, te comento desde más atrás. Ya, vamos. Más atrás. Termino el colegio, termino el colegio, entonces me voy al... No, ni siquiera lo terminé, me quedé en cuarto. Me fui al ejército. Ya, viste al ejército. Me presenté al ejército en el año 97. Me acuerdo en octubre del 97 me fui al servicio militar, me presenté. Ya. Me fui. En forma voluntaria. Sí, en forma voluntaria. Así iban batidas, ¿sabes? Porque nadie quería irse. En esa temporada había conflicto con el Ecuador. Con el Ecuador. Nadie quería ir, pues, porque todo el mundo lo mandaba al conflicto. Y yo, pues, valiente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ya se dieron unas cosas con mis amigos, ya, ya. Entonces yo también voy. Me presenté al ejército, 97. Salgo en septiembre del 99, en dos años cumplidos. Salgo de sargento segundo, ¿no? Termino mi servicio a cuartelado. Muy amigo yo del comandante de mi unidad. Se me hizo muy, muy amigo. Entonces. Y él me ofrece un trabajo. Primero me ofrecía para quedarme en el cuartel, para reengancharme. Ya. Él me dice, me decía, pues, este, alcalde, este, ¿por qué no? ¿Por qué no te reenganchas, hijo? Esto es una buena oportunidad. Yo soy jefe de unidad acá. Reenganchate, yo te voy a dar la mano, me dijo. Me dijo, este, yo voy a Lima, hago mi curso en Lima, me voy a llevar a Lima. Yo de Lima te voy a apoyar para que tú asciendas rápido. Entonces, un muchacho, tú te lo mereces. Y yo, hermano, como todo soldado aburrido. Ya. Antes el ejército fuera, uy, muy estricto, demasiado. Ya. No, le dije a mi comandante, muchísimas gracias. Yo me voy a mi casa. Bueno. Salgo, estoy manejando moto en Bagua. Ya. Pasando un día por la plaza de armas, dando la vuelta por la iglesia. Y escucho, pues, una voz, ¿no? ¿Qué no vas a recordar la voz de que te han gobernado dos años, para ser humano? Cuando escucho. ¡Chau, ya! No, ese loco era un flaco alto, pero tenía una voz alta. Ya. Y yo, pum, paro la moto y... Tomante Romero. Se llamaba Romero Delgado Miguel Jesús, hasta ahora me acuerdo. Ya. Que no me voy a acordar. Como si hubiera sido ayer. Como si hubiera sido ayer. Mira, ya ha pasado ¿cuánto tiempo, no? ¿Cuánto tiempo, no? ¿Cuánto tiempo? Ya. Ya. Yo le voy a dar mi curso para coronel, me voy para Lima esta semana. Entonces, me dice, yo te voy a buscar un puesto de trabajo en Lima. En el puertel de Lima, en el círculo militar del Perú. Bien. Bueno, yo, como tanto, te ofrecen tantas cosas. Nunca decían. No, pero, gracias, muchas gracias a mi comandante. Ya dijo, no te preocupes. Escúchame. Si yo vine a buscarte, porque quería preguntarte si te quieres ir a Lima. Para ese entonces, tú estabas trabajando en moto. En moto, tal, sí. Ok. Ya. Entonces, le digo, me dice, ¿pero te quieres ir a Lima? Sí, me comandante. Le dije, ¿dónde hay trabajo yo voy? Mira, y a pesar que no tenía ahí responsabilidad, yo era joven, pues cualquiera. Voy a sufrir, ¿no? Pero yo no. Pero bueno, se fue. Nos despedimos. Pucha, me abrazó. Ya. O sea, me dijo, hijo, te deseo toda la suerte. Yo sé que de Lima voy a venir con buenas noticias y positivas. Ya. Allá. Se fue. Bueno, yo estaba trabajando. Y llegando un día, hermano. Sí, llegando un día, en su carrito, me esperó en la plaza de armas. Yo andaba en moto, pues, en ese tiempo. No existían los celulares. No existían los celulares. Claro. Esperándome y me vio pasar. Frente a la comisaría me grita. Pero mira, cómo me conocía, ¿no? Y a pesar que estaba de civil ya. Ya. O sea, que me grita. Me caigo. Me estacioné. Me iba al carrito. Yo también lo conocía, su carrito. Me abrazó, me dice. Alcalde, te tengo buenas noticias. Dígame mi comando. Te vas a Lima. Te conseguí trabajo en Lima. Chumas. Sí. Bueno, ya. No hay problema. Me dice. Mañana te espero en mi oficina, en el cuartel. Mañana te espero. La hora que puedas. Pero en la mañana te vas. Que quiero hablar contigo un tema. Me dice. Alcalde, ¿sabes qué? Te he conseguido trabajo en Lima. ¿Te quieres ir a Lima? Me dijo. Entonces, sí, mi comandante. Le dije, sí, me quiero ir a Lima. ¿En verdad querías irte a Lima? No, o sea, yo lo dije así, pero no tan de ganas, ¿no? Como quien, como, como, por entiendes emocionado. Sí. Entonces le dije. Yo, sí, mi comandante. Le dije, sí, voy a Lima. Ya. Bueno. Conversamos un rato más de otros temas. Me abrazó y me dijo. Ya, hijo, mañana te espero en mi oficina, en el cuartel. Cierto, el siguiente día fui. Ya. Lo visité en su oficina. Miraba yo mi cuartel, vuelta a mi unidad. Después de cuántos meses que había salido, ¿no? Chamaquen. Ya, pues bueno. Para esto, el comandante agarra y me dice que voy a ir al círculo militar del Perú. Que el gerente del círculo militar era su promoción. Ya. El ejército. Y me dice. ¿Sabes qué? Este, alcalde, no vas a tener problemas. Yo ya hablé con él. Yo te estoy recomendando a él. Ya. Tú llegas. En todo momento estás en comunicación con él. Genial. Oye, hermano, pero yo en Lima no conocía a nadie. No tengo ni familia, aunque sea para irme. Tenía a mi hermana en Lima. Ya. Pero no. Mi hermana, que es por parte solamente de madre, que nunca le he conocido a mi hermana mayor. Nunca ya me ha conocido, ni yo a ella tampoco. Sabía que tenía en Lima, pero no sabía ni por dónde. Y irme ni. Bueno, ya. Entonces voy a su oficina y me da un sobre, ¿no? Un sobrecito. No, así un sobre de carta. Que yo lo veía así gruesito, pues. Ya. Y yo ni por acá, hermano, que me estaba mandando plata. Ahí. Ok. Entonces me dice, mira, alcalde, ¿sabes qué? Lo llamó incluso. ¿Sabes qué? Mira, estoy acá con mi ahijado y va a viajar para Lima mañana. De repente, a la hora que llega, en el momento que llega por ahí. Ya, ya promociona, no te preocupes, acá. Me voy a Lima, hermano. Uh, mi mamá. Le dije, mamá, me voy a Lima, voy a trabajar allá. Mis hermanos anteriormente han estado en Lima, mis hermanos mayores. Ajá. Pucha, me dijeron, hermano, Lima, es bien complicado. Lima es bien jodido. Ya. Tú no conoces nada. Digo, hermano, ¿qué voy a tener? Si no me gusta, me regreso. Claro. Entonces, como yo había salido incluso del ejército, le dije, pues, no. Si el ejército no me ha matado, pues, será la ciudad, pues, ¿no? Bueno, me fui. Cierto. Pero para esto, yo llego a Lima, hermano, me dejó el bus en Fiori. Ya. Bajé del bus y no sabía irme para abajo. Yo perdido con mi valentina. De todas maneras te fuiste. Me fui a Lima. Ok. Pero para esto, yo, durante la temporada del ejército, yo tenía un teniente que era mi instructor, mi jefe de compañía. Ya. El teniente Gutiérrez. Se me hizo gran amigo. Yo, como aprendí a manejar carrito ya, yo le manejaba su carrito con su enamorada en ese tiempo recién. ¿Tú aprendiste a manejar carro en...? En el ejército. En el ejército, sí. Porque me daba un carro para lavarlo. Siempre te daba, te lavo, te lavo el carro y no había que no lleve. Entonces, aprende, se me van a manejar. Y entonces, aprendí más y yo lo andaba con su enamorada. Ahora es su esposa ya. Ya. Entonces, él se entera de que voy a Lima. Ya. Él agarra y yo me voy pues con su número, ¿no? Me dice, alcalde, este es mi número, hijo, cualquier cosa. Yo tengo familia en Lima. Entonces, me dice, mira, hijo, ándate a esta dirección. Ahí vive mi familia y vive mi mamá. Vive mi mamá, mi papá y mi hermano. Ok. Ándate ahí y ahí te van a recibir. ¿Cuánto voy a pagar de taxi? Yo no sé ni cuánto voy a pagar. Esa temporada me cobraban dos soles. Me fue cincuenta, creo. Ya. Ahí, en la avenida Pérez Salmón, a la entrada del Callao Bastorita, me acuerdo. Ya. Pucha, me dio de taxi. Mi mamá, me acuerdo, para irme a Lima, en esa temporada, me dio trescientos cincuenta soles de esos ahorritos, mi madre. Bueno, y entonces yo pagué taxi, llegué y le toqué la puerta a la señora, pero la señora ya sabía. Entonces, yo llego y la señora mayor me dice, sí, le digo, señora, ¿cómo está? Vengo de parte del teniente Gutiérrez. Me dice, tú eres el gato. Le digo, sí, señora, pasa, hijo. Una familia muy buena, muy humilde, tan humilde que tienen una casa de cuatro pisos con todo terminado. Tenían dos trailers en ese tiempo que hacían carga del puerto del Callao, ¿no? Entonces, bueno, ya me dieron la bienvenida, sí, hijo. Me dieron un cuarto. Aquí va a ser tu cuarto, vas a bajar a comer. Pero yo tenía que irme al siguiente día al círculo militar. Oye, el sobre, yo lo llevaba aquí en el bolsillo de mi camisa. Ya. Ni siquiera lo guardaba en mi pantalón. El sobre que tenía el soporte. Fíjate, yo no sabía que era plata. Tranquilo, me lo robaba, mi hermano. Y yo, y me quedaba en deuda porque no me iban a creer que me han robado, sino que yo me lo gastaba. Bueno, yo lo tenía ahí. Y yo llegué sobre ahí, iba acá. Estaba pensando. Calima. Salía por la ventana a mirar en la tarde. Diosito, decía, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí yo solito, hermano? Normal. En la mañana bajé. O mi camisita, tú sabes, ¿no? Y la señora me quedó mirando. Me dijo, este, gatito me dice, ¿vas a ir a ver un trabajo? Pachi, pachi, le dicen al teniente. Y yo le decía, pachi, de cariño. Me decía, pachi, me ha dicho de que vas a ir a ver un trabajo en el círculo militar. Sí, le digo, señora. Feli se llama. Mi mamá también le dicen Feli y a la señora también dice Feli. Ya. Sí, le digo, señorito. Me dice, hijo, pero así en esas fachas no te puedes ir, me dijo. Aquí no estás en donde tú vienes. Estás en Lima. Aquí no estás en tu cerro. Aquí estás en Lima, me dice. Los trabajos aquí son bastante peleados y la presencia sobre todo. A ver, sube. Subí de nuevo. Abrieron el cuarto y el teniente, porque el teniente tenía un clóset por mano. Ternos así. Me dice, a ver, pruébate este saco. Y me estuvo, pero como el anillo al dedo. Me probé el saco, me probé el pantalón. Exacto. Incluso esos zapatos. Y me dice, mira, gatito, ándate. ¿Tiene para tu pasaje? Sí, señora. A ver, muéstrame. Ya. Porque el teniente dijo, o sea, el hijo, pues no. Mamá, el gato se va a trabajar, apóyalo. Y cuando él ya tenga, sí te lo va a devolver. Pero yo lo conozco, es un buen muchacho. Él te va a decir, yo sé, te lo recomiendo. Y la señora, pues su hijo. ¿Y para qué? Bueno, la señora me dio las indicaciones. Pero una cosa es que te dé las indicaciones, otra cosa es que conozcas. Me diga, sabes, que tomas toda la avenida. Se llama esta avenida. Bueno, llegas a la Plaza de Mayo, subes a la Tana, tomas el micro, no sé cuánto, las líneas. Ah, me perdí. Ya, señora, ya. Entendiste, hermano, sí, sí, me entendí. Entonces yo salgo. Chapeé un taxi. Ya. Lleva a mi hermano al círculo militar de Perú Jesús María. Es cierto. Me llevó el taxi, pero me cobró, ¿no? Y llegué. Oye, hermano, afuera de la puerta hay unos comandos. Pues ahí es solamente, el ingreso es de militares. ¿Ya? Sí. Ese local es exclusivo para militares. Ok. Sí. Y solamente de Alférez hacia arriba. No entran técnicos ni suboficiales. De Alférez hasta generales. Ahí van a comer los ministros incluso. Ya, pues. Ya llegué. Pucho, no comandos. Pero como yo recién había salido del cuartel, pues igual no me daba, ¿no? No. Documentos. Me quedó mirando. Yo presentaba mi libertad militar, Tomás, y no tenía ni electoral. Tenía ese tiempo en la libertad electoral. Me quedó mirando, me dijo. ¿Recién ha salido del cuartel? Sí, Luis. Nada pasó. O sea, me llamaron. Mi hermano, yo miraba. Como la paisana de la cinta, mira. Me empezó a recomendar, ¿no? Entonces, ya, y yo el sobre, pues el sobre siento que no es así nada, ¿no? Entonces yo llego, la secretaria. Como lo buscan al comandante Asturillo. Asturillo se llamaba. De parte, yo vengo, soy el recomendado del comandante Romero de Bagua. Pucha, la secretaria. Hace adelante. Pucha, el comandante en su oficina, pues hermano. Soy la demandante. Con todos los galones. Entonces, dice. ¿Qué te digo, comandante? No digas. Soy el recomendado del comandante Romero. Ay, ay, siéntate, hijo, siéntate. Agarró ese reto. Un teléfono, un teléfono. Un teléfono, un teléfono. Y así, ¿qué vas a hacer? No, este, mi producido. Acaba de dejar tu embarado. Eso le llaman embarado, ¿no? Acaba de dejar tu embarado aquí. Acá lo tengo, frente a mí. Le digo, este, el comandante Romero le envié este sobre, comandante. Este, un carguito. Ok. Ajá. Te agarró cuando. Ay, ay. Te rompió el sobre. Oye, hermano, la plata, eh. Lo siento, es que no 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 es. Lo que vi mirando, dije. Diosito, ¿cómo no me han robado luego? Lo hubiera botado, aunque sea, ¿no? Pero me empezó a contarlo. Sí, 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 sí. Sí, sí, conforme, conforme, conforme. O sea, de repente hacer una prueba también para mí, para ver qué han... Copiado. 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 Ya, ya, listo. Ya, promoción. Genial. Ya, ya, listo, cortamos. Ya. Me separó. Él mismo me llevó. Ya. Y, hermano, ahí hay cuántos? Más de 300, 400 mozos por turno, ¿sá? Ya. Es toda una cuadra completa, pues. Ahí hay cancha de tenis, fútbol, ping-pong, salones grandes, salones comedores. Pucha, ahí comen con cubiertos de plata. Ya. Depende del salón, ahí te pagan por horas. Ya. Genial. Me dieron, me presentaron al jefe de todos los mozos, un chino. Ese chino, hermano, es, no se casa con nadie, no se casaba con nadie. Sí, sí. No se preocupe, mamá. Sí, sí, no se preocupe. Ya. Vístelo bien, trátalo bien. No quiero ninguna queja. Él es mi recomendado. Ok. Papi. Por favor. Tú que sacan su lancero. ¿Qué talla de camisa eres? ¿Qué talla de pantalón eres? ¿Qué talla de zapatos? Al toque. Ya. Ya. Me llevaron. Toma tu uniforme. En diez minutos te quiero cambiado. Sí. A mi instante. A mi instante. Ahí no hay que regresar. Mañana te voy a ganar nada, señor. Me llevaron, me dijeron, ¿sabes qué? Hoy vas a quedarte acá. El jefe del salón, o sea, que este es un salón, tú estás a cargo, traigo un nuevo y te entregan a ti. Ya. Cuídame este muchacho porque es mi recomendado. Listo. No hay palabra. No hay otra palabra. Ok. Entonces me quedé. Oye, hermano, yo no sabía ni por dónde empezar. O sea, que todo el mundo se desarró. Perdido. Perdido. Y me mandaban, o sea, yo era prácticamente un muchacho, un muchacho de mandados ahí porque me decían, este, este, ¿cómo te llamas tú? Gato. Ya, gato. Este, un favor. Mira, esos platos de ahí, ponlos acá y llévalos por acá. O sea, ya le hacía caso a todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo, todo el mundo me agarraba de pelota, pero como yo, no me hacía problemas. El primer día, el segundo día, el tercer día, me llevaron a otro salón, a otro salón, a la pollería, una pollería de primera. No te digo, son puros militares, pura gente fuerte. Y así, trabajé, ¿cuánto? Si no hacía tarjeta, no, si no hacía tarjeta, ya no trabaja aquí. Pero señorita, ¿qué pasó? Yo no he hecho nada de malo. Y otro también, igual señorita. Y otros sí marcaban y pasaban, ¿no? Y a todos los que no tienen tarjeta, ¡uy, bastante! Y a todos los que no tienen tarjeta, un ratito, el comandante va a salir y darles un día. Nos pasaron a un salón. Señores, todos los que no han encontrado su tarjeta, a partir de ahora ya no trabajan para este lugar. Pero, comandante, ¿qué pasó? Denos una explicación. Hay reducción de personal. Y solamente se va a recibir personal mínimo 10 años de servicio arriba, de experiencia. Mi hermano, yo no tenía pero ni medio. Lo decían que estabas aprendiendo la noche. No, pero, oye, me capacité rapidísimo. Te enseñan tan rápido, te enseñan tan rápido, Lucho, que, o sea, imagínate, yo ya manejaba fuente, yo ya, pucha, yo servía, ya, ya sabía con qué va, qué trago va, con qué, qué, o sea, qué tipo de comida. Era una cosa rápida. Bueno, ya. Uy, hermano, pero ni siquiera a mí me causó ni tristeza alguna gente, algunos muchachos lloraban por el trabajo. Lloraban, así no te miento. Y yo me acuerdo que le decía a unas chicas, pero, ¿por qué lloran? ¿Qué se preocupan? Ustedes son de acá de Lima, tienen casa, tienen papá, tienen mamá. ¿Yo qué soy de lejos? No tengo ni casa. Yo vivo, hay una señora que me da de comer. Y no me preocupo, yo encontré el trabajo. Mañana, pasado. No, me decían, gato, aquí me di un jodido el trabajo. No, no se preocupen. Bueno, es cierto, más bien la casa, triste. Entonces, la señora me pregunta, ¿no? Me dice, gatito, me dice, te veo, no te he hecho trabajar hoy día, pero te veo triste. ¿Qué ha pasado? Señora, no se han botado el trabajo. ¿Por qué? Me dice, ¿qué has hecho? De frente. Digo, no, no, no he hecho nada. Lo que pasa es que han hecho revisión de personal. Y ya, pues, me dice, pero, gatito, no te preocupes. Me dijo, mi esposo tiene dos carros, dos trailers. Siempre lo veía, pues, que llegaba con dos trailers. Me dice, los dos carritos que están afuera son de nosotros. Y hacen carga del puerto del Callao, llevan los contéineros a diferentes lugares. Si quieres, puedes trabajar con él hasta que consigas trabajo. Te lo juro que yo no tenía afición por los carros para nada, hermano. Ya. Ya, señora, ya le dije. Lo acompañé una sola vecescita. Yo preferí en la casa quedarme haciendo desayuno. Ahí donde le atrapé a la señora, ya era una persona de avanzada edad. Entonces, yo le iba a la señora a hacer el desayuno y me levantaba a cuatro, cinco, a la mañana, cinco, media de la mañana. Seis de la mañana, muy tardar. Yo bajaba, chapaba plata del monedero porque tenían así un tarrito donde dejaban las monedas. Chapaba plata y me iba al mercadillo. Pan, mantequilla. Ya venía yo trayendo y preparaba la venda. La señora se levantaba a limas. Uf, también fue temporada de frío. Pucha, hermano, la señora decía. Este muchacho. Decía, ¿no? ¿Cómo no tengo una hija para hacerlo? Entonces, decía, este muchacho, decía. Pucha, gatito. Me decía, ¿vas a encontrar trabajo? Sí, señorita. Le digo, no te preocupes. Me decía, aquí tienes todo. Cualquier cosita que te pase, te falte, nos avisas. Ya, señora, muchas gracias. Y yo le he ido a limpiar todo. Señora, no, nada, no se preocupe. Yo trapeo. La señora, pobrecita. Limpiaba sus cuadros, sus alfombras. Me acuerdo lo lavaba. Tiene una manguera atrás en el jardín. Uf, genial. Hasta que me conocí por ahí con unas chicas. Como ya tenía yo unos contactos. Pucha, me llamó un día. Gato, ¿encontraste trabajo? Nada. Le digo, pucha. La brujita. Me acuerdo de una chica muy buena. Entonces me dice la brujita. Gato me dice, vamos, en la avenida La Marina están recibiendo personal. ¿Dónde estás? Al entrar del callado. Le digo, llame. Dice, vente. Ahorita, vente. ¿Dónde? Me dio la dirección. Le digo, señora, me voy a una entrevista de trabajo. Ya, ya. Ya, de nuevo la señora me puso esa tiza, ¿no? Llegando yo. Oye, hermano, me sacaron un currículo que, pucha, había trabajado no sé dónde. No sé dónde. Yo lo miré y le digo, pero no he trabajado acá. Todo esto he hecho yo. Pero no he trabajado yo. Mira, cómo es la inocencia, ¿no? Dice, oye, bruja, pero yo no he trabajado acá. Gato, tú no te preocupes. Tú has trabajado ahí. Y punto. No hay otra cosa. Entramos, hermano, la entrevista. Aún no recibieron. Dice que el pata que evaluaba miraba, ¿no? Ni entras. Ya, pues. Tú sabes que los mozos del círculo militar, los que salen del círculo militar y los que son de Zenfotur. O sea, Zenfotur es una escuela de mozos, ¿no? A nivel nacional. Y mira, entonces, los mozos que salen a buscar trabajo del círculo militar y los de Zenfotur, donde vayas, lo aceptan en una. Son los mozos más preparados que viven. Ya. Si tú decías, vengo del círculo militar, apto. En una. Entonces, vieron mi currículo y nos recibieron. Pucha, en una pollería, hermano. Ya. Me acuerdo, en la Norquís. Ok. Pollería Norquís. Nos reciben en la avenida La Marina, pero el trabajo era en... ¿Cómo se llama este pasaje? Donde está el congreso, el palacio de gobierno. Pucha, no. No, no, no. ¿Girón La Unión? La Unión. Ok. En el girón de La Unión. Ahí era la chamba. Ya. Señores. Me dijo, ¿tú has trabajado en el círculo militar del Perú? Sí. ¿Has trabajado en la avenida hace cuándo? Sí. Sí, señor. Muy bien. Acá, sí, muy bien, sí. Ya. Listo. Mañana, a las nueve de la mañana, en esta dirección. Y dentro de ahí también estaba la brujita también, pues, ¿qué te digo? Repite. Pucha, hermana, los tres días. A la chamba. A la chamba, papi. Fuimos. Esa máquina, la persona que se interesa. ¿Dónde la Unión? Seguía. Ya, muchachos, afuera, montonados. Todos los que habíamos quedado, pues, evaluados ya. Y ni aún estábamos ingresados todavía. Estábamos a calidad de prueba ahí. Prueba. Sí. Ahí te daban de prueba a quince días. Solamente te daban tu pasaje y tu almuerzo. Tú tenías que irte tomando desayuno en tu casa y tenías que regresar a cenar. Mira, yo salía a las doce de la noche. Entonces, ya nos metieron. Uy, el primer día a hacer limpieza. ¿No hay que hacer limpieza? Todas las mesas. Pucha. La brujita me miraba, decía, gato, te poneme ganas. Nosotros venimos del círculo militar. Ahí no te lo sirve a cualquiera tampoco. O sea, la gente que entra, al círculo militar, siente clasificada también. Bueno, ya empezamos a trabajar. El primer día, el segundo día, el tercer día, hermano. Ahí hay un pata que todo el día está evaluándote constantemente. ¿Cómo te mueves? ¿Cómo atiendes? Se llama el supervisor. ¿Qué haces? A ver, todo lo que está en la prueba, ¿cómo se desarrolla? A mí me dieron el tercer piso. La cocina está en el primer piso. Ahora vienen una mesa de diez. Te piden un pollo, una incacona de litro y medio, con vasos, la ensalada, los platos que tienes que llevar. Y hay, pucha, un montón de cosas. Y todo eso, en una sola, en un solo azafate se llama. Por la escalera yo, permiso. Y la gente sube y va. Y hasta me miraba, me marcó. Me llamó. Ven, hijo, ven. Me dijo, el gerente quiere hablar contigo. O se me cayó el mundo. Puta, déjeme votar. O sea, yo me sentí, y la brujita estaba en el primer piso, ¿no? La brujita me miró y me hacía así. No sé. Ven, me llegó al ascensor. La brujita te había tirado. Ven, ven, ven. No sé. Pero la verdad, o sea, la verdad, nunca, o sea, nunca ella me dijo nada, ni yo tampoco. Una amistad, para mí, sana, ¿no? Ya. Entonces, subí con él, con el supervisor. Pucha, la oficina del subyente, ¿no? O sea, te, no es que se mal, tío. Me dijo, le dijo, este, acá lo traigo, al muchachito que usted ha mandado para ir. El tío me estaba mirando por las cámaras. Me dijo, hijo, ¿dónde has trabajado tú? ¿De dónde vienes? Me dijo. Ya. Le digo, bueno, mi última, mi último trabajo que he tenido es el círculo militar del Perú. Le dije yo. Ah, sí, me dijo. ¿Sabes qué me dijo, hijo? A partir de ahora, ya estás en planilla. Ah, sí. ¡Fu! Y yo lo que decía. No lo podía creer, ¿no? Porque te dan 15 días, y yo recién tenía tres días, ¿no? En calidad de prueba. Dijo, a partir de ahora estás en planilla, este, lo ponen en planilla, y que le den sus uniformes correctos. Porque a los que están en prueba, te dan otro tipo de uniforme. Y ya. Ya, ya, señor, listo, queda, ya. Ya, ya, retírate. Muy buen trabajo. Gente así, yo necesito mi, 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 mi empresa. Bueno, bajé. Muy alegría. Me llevaron, me uniformaron. Ya vine con uniforme, pues, de todo, ¿no? O sea, con el clásico, pantalón negro, camisa blanca, tu chalequito negro, tu corbatita. Y a mí, chico. Y a mí, chico. Y a mí, chico. Ya, pero ya era oficial yo ahí. Y la bruja me miraba. Me decía así. Ya, continúa, continúa. Y yo seguía. Y yo hablé por ella también. Le digo, también es mi compañera. Se desarrolla bien. Sí, sí, no te preocupes. Si estás terminando, nos terminamos quedando ahí. Trabajamos una buena temporada. ¿Y dónde me retiro de ir de ese trabajo? Cuando me quisieron asaltar, bro. Ya. Sí. Y estaba en la avenida Tacna. Yo salía a las 12 de la noche de ahí. Del girón de la Unión. Bajaba. Y hasta la avenida Tacna para tomar mi carro. Entonces, yo vi que venía una cómica, ¿no? En el semáforo. O sea, con mi mochilita yo. Venía una cómica. Pasó la cómica. Prende la luz en rojo. Se acerca un taxi. Y el taxi me decía juego de luces, ¿no? Lo miraba y miraba. Porque tú sabes que es Lima, ¿no? Y el taxista me hacía así, pues. Me hacía así de adentro. Y yo no lo he tomado. O sea, yo lo miraba y no me percataba de atrás. Claro. Cuando la sombra de... Veo que se acerca la sombra. Miro. Oye, hermano. Hasta ahora no me voy a olvidar. Un pata así con una capuche. En mano, ¿ah? Ya. Y yo lo vi la muerta. El pata pensaba de repente que yo en la mochila traía algo, ¿no? Algo de valor. ¿Qué, hermano? Yo andaba mi camisa sucia de la chamba. De la chamba. Y me daban un octavo de pollo. Todos los días te dan un octavo de pollo para que te vayas a comer. O sea, todos los días te dan de cena pollo. Pollo. No hay otra cosa. Por un octavo de pollo y una camisa sucia del trabajo. Entonces, ahí yo, hasta donde yo me iba, yo llegaba pues a la una, una y media, recién. Y para venir al trabajo el otro día. Entonces, ahí decidí yo salir de ahí. Estuve unos días más por ahí, por Lima. Me vine a Bagua. ¿Te quitaste ya? Sí, me vine a Bagua. Entonces, decidí. Y perdiste comunicación con el teniente. Con el coronel, con el comandante. Con el comandante. Sí, yo perdí comunicación con él. Ya pasaron otras cosas. Ya perdí su número. Incluso con el teniente Gutiérrez, que murió su casa. Perdí comunicación con él. Pero siempre yo trataba de buscarlo. Pero ya pasaron los días, los días. Y encontré por ahí otro trabajo. Así me cacholeaba en la moto. Las casualidades de la vida, anteriormente yo hubiera conocido una chica en Bagua, que era mi enamorada. Era más chiquillo. Y entonces, yo conozco unos amigos mediante ella. Que no eran mis amigos, sino amigos de ella. Amigos de ella. Entonces, me dice Gato, un favor. Me dice, yo tengo un amigo que está bien mal en su cuarto. Está bien mal, me dice. Tú como de repente trabajas en moto. Y trabajas, pero no tienes de repente por ahí que nos puedas apoyar. Comer algunas pastillas, alguna medicina para mi amigo. Y uno temblado, pues no. Claro, quiere ganar puntos. Uno quiere ganar puntos, ¿no? Entonces le digo, ya, flaco, no hay problema. Vamos. Y le compramos unas pastillas. Me acuerdo, lo encontramos con fiebre. Tiraba en un colchón en el piso. Ya. Bueno, desde ahí ya el pata me conocía. Llego a Bagua. Y así un día me voy a una radio. Ya. Así, mira, de la nada. Como yo trabajaba en moto, me voy con una carrera. Y la radio, pues la ventana era así a la calle, ¿no? Se veía el locutor sentado acá. Tú te acercabas a la ventana y lo podías mirar al locutor. Lo podías mirar al locutor. Y yo lo quedo mirando y me ve. Y se viene. Ya. Mi pata no iba al franco. Bueno, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo. Uy, mi puta. Se conocían ya. Ya teníamos una amistad ya. Ok. Entonces, y le digo, por acá, hermano, por vago. Pucha, le digo, va acá, me vacila. ¿Cómo hablas? ¿Vacás? ¿En la radio? Sí, hermano, dice la radio bonita. ¿En qué anda? Le digo, manejando moto, hermano, ¿qué? Me dice, vienes por aquí, para joder, ¿no? Para fregar, joder, acá. Ya, pues le digo, mañana regreso. Y así. Y le decía, la radio va acá, ¿no? Y ya. Y mira, entonces, yo, ¿qué pasa de que en esas circunstancias que yo llegaba a la radio? Ya. Me hago conocido del programador de la radio, que a poca temporada fue mi compadre, pues. Ya. Sí, bautizó a mi hijita, le echó la agüita. Y bueno. Para ese entonces, ¿ya estábamos en qué año? Mucha, ni me preguntes, hermano, yo por las fechas soy malo. Pero hace mucho tiempo. Ya hacemos ahí. No, tampoco digamos, no, ¿no? Pero si, imagínate, entonces ya, yo me conozco con el programador, el programador siempre me encontraba, ¿no? Ya, ya teníamos como un roce. Carlito, ¿te presento el programador, gato? Carlos Omar. Carlos Omar Poyes. Ya. Entonces, ¿qué tal? Vale. Ese programador me dice, ese que mueve toda la radio, va acá. Él viene de una radio de Lima. Y el pata se nota, se notaba que hacía radio, ¿no? Ajá. Bueno. Hasta aquel día. Ya yo le agarré confianza y su estudio quedaba de la radio como, a ver, aquí a la vuelta, nomás hacia la esquina, a la avenida. Y, entonces, ya nos íbamos, conversamos. O sea, yo lo veía cuando él grababa en los spots, bacán, en una computadora, así, lo miraba, ¿no? Un buen día. Pero hasta ese entonces tú no tenías inclinación por hacer radio. Nada, 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 nada. Ni siquiera se me antojaba por querer hablar, qué sé yo. Entonces, un buen día, agarra y él estaba grabando. Y me dice, uy, pucha, no tengo discos. Gato, te encargo un ratito el estudio. No voy a cerrar porque estás acá. Bueno, quédate un ratito. Voy a traer unos discos de acá de la radio. Río, de la cerquita, ¿no? Y a tocarlo. Y me quedé sentado ahí pensando. Y nada, pues que no había nadie, no me eché nada. Y le chapé el micro. Y le chapé el micro y empecé yo. Y empecé yo a doquearme solito en el micro, ¿no? O sea, él tenía un espejo. Pero que nadie te estaba mirando, ¿no? Él tenía un espejo y ni siquiera yo miraba la computadora. Yo puse grabar y empecé. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿La radio? No sé cuánto. Y yo no había dado cuenta que él ya había venido y se había parado a un costado de la puerta. Y mira, estaba observando ya. Y entra sonriéndose. Ya me palteó. Oye, sí. Disculpa, Carlito. No, 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 gato. Está bien, hermano. Oye, me dice, yo tengo un horario que nadie lo está ocupando en la mañana, de seis a ocho de la mañana. Ningún locutor quiere venir porque es muy temprano. Ya. Le digo, y me dice, mira, ¿alguna vez he hecho radio? No, le dije, nunca, hermano. No sé ni cómo funcionan estas cosas. Me dice, mira, gato, ¿cómo te llamas tú? Ahí viene el nombre, mira. Ya. Le dice, ¿cómo te llamas? Le digo, bueno, yo, mi nombre es así, me dicen, desde niño me dicen, desde muy niño me dicen Lalo. No, pues bueno, porque ya donde yo vivía había un compañero, bueno, le decían Lolo a él. Y a mí me decían Lalo. Y había un libro, me dice mi mamá, bueno, me cuentan porque yo no ves que había un libro donde decía Lalo juega con Lolo a la pelota y no sé cuánto. Bueno, ya. Y como éramos vecinos, coganza la pelota y verdad, pero, ¿no? Claro. Y me ponen Lalo. Entonces le digo, bueno, a mí me dicen de chapa Lalo, el gato. Ya me dice, hermano, mira, te voy a pagar 50 soles. Ya. 50 soles, vienes a partir de mañana, a las 6 de la mañana a prender la radio. Ya. Vienes, prendes la radio y me pones música. Y la hora está pues grabada minuto a minuto, pero no. Y empiezas a poner la hora, poner la hora, poner la hora, porque a esa hora la gente se conecta por los colegiales. Y le digo, yo, dije de 6 a 8 de la mañana, no, me hago 50 soles en la moto. ¿Acepté? ¿Ya? Ya leo, Carlitos. Genial. Pero no me falles. No, pues, ya. Listo. Ay, hermano, a las 6 de la mañana a la puerta de la casa de la señora. Era una casa de una señora. Te vengo a prender la radio. Ya quedamos con la señora que iba a venir. Ah, ya pasa. Pucha, lo llamé. El teléfono. Carlos, estoy aquí en la radio. ¿Cómo se prende esto? Ya, mira, abajo hay un botón acá, la máquina, así. Ya se han ido de esto ya. Pon la música. Levántalos a tal nivel. Acá. Listo. Poniendo la música yo. Como a una hora me llamo. Soy en el grano. Aló. Este, Lalo me dice. Eh, quiero que des la hora. Tú. No, no, lo que está grabado. Tú. Ajá. No, le digo, Carlos. No, no se puede. ¿Cómo que no se puede? Todo se puede. Ya, mira. A la hora que vas a hablar, agarra con la mano izquierda el volumen del micrófono. Y con la mano derecha el volumen de la música. Cuando vas a hablar, baja la música y subes el micrófono. Termina de hablar. O sea, el juego, ¿no? Claro. Entonces, ya. Ya me dijo, no se diga más. Y listo, compadre. Quiero escucharlo. Y me cortó. Ya. Puta, hermano. ¿Qué hago? Yo seguía poniendo música. Me volvió a llamar. Y a pene, uno escucha la hora. Yo quiero escuchar la hora, hermano. Me gana la hora. Y quiero irme a mi trabajo. Ajá. Y yo lo agarraba. Y lo ponía. Me acercaba. Puede que no. Uy. Al tercer, cuarto, quinto intento, creo. Empecé. Ya. Siete. Y no sé cuánto. O sea, más o menos también escuchaba radio. Claro. Me trataba de imitar a alguien, ¿no? Gato. Me llamó. Está, el volumen de la música está muy alto. Bájale un poquito. Y pégate un poquito más al micro y dale un poquito más de peso a tu voz, así. Ajá. A lo más elegante. Ya. Pero estaba, está muy bien. Dale. Estoy escuchando. Y él ponía, pues, el programa. La radio, ¿no? Bueno, así, así lo acabé, hermano, el programa. Ya. Ya, bueno, ya. Me llamó. Vente, vente a mi oficina. Fui. Me dice, ¿sabes qué, gato? Hay un programa, el programita de la mañana nadie, nadie lo tiene. Vamos a quererte un programa en la mañana. Vas a empezar a hacer locución. ¿Y ya? Le digo, no, Carlos. No, hermano. Le digo, no puedo. ¿Cómo que no puedes? ¿Que no puedes hablar? A ver, habla. Sí. ¿Y qué tiene? ¿Que no puedes hablar en un micrófono? Y le digo, sí, pero nunca he trabajado en radio. Yo también nunca antes he trabajado en radio. Y ahora trabajo en radio, hago publicidad y soy un programador. Pues, nadie nace con eso. Me dice, ya, hágalo. Mañana. Desde mañana. ¿Qué nombre te vas a poner? Le digo, bueno, yo me llamo Lalo. No. A ver. Lalo, 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 Lalo. No sé. ¿Qué me dijo primero? No, no cuadra. Lalo, Lalo. Lalo, Javier. Listo. Tu nombre va a ser Lalo, Javier. Ya. Bueno. Entonces, agarra y me dice ya. ¿Qué nombre te gustaría para que sea tu programa? En la mañana, bueno, la gente se despierta, luego van al trabajo, las mamás van al, aristan sus alumnos al colegio, minuto a minuto. ¿Qué tal si le ponemos rumbo al cole con Lalo, Javier? Ay, ya estaba el nombre. Sí, yo lo grabo y él mismo grababa, él mismo lo grababa las presentaciones. Entonces, bueno, Javier no empezó, yo era una persona que nunca decía no. Ya, pues, está bien, está bien la idea, ¿te gusta? Sí, me gusta. Y me grabó la presentación. O sea, yo llegué. Ya, gato, está la presentación, pon la presentación, termina y empieza a dar la hora. Oye, hermano, ya sí, menes. Ya. Dando la hora, dando la hora, le agarré. ¿Cómo se llamaba la radio? Radio Continental. Radio Continental. Mi amigo Miguel, que se ha pedido el maestro, pero poquito tiempo, mira. Entonces, empecé, 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 empecé. Ya tenía como un mes. Ya. Ya, ya, ya. Yo ponía la música, contestaban las llamadas al aire, o sea, ya. Es que lo que pasa es que cuando yo terminaba mi programa, yo me quedaba en el programa de mi compañero. Ya. Entonces, yo lo veía, él cómo hacía sus jugadas, cómo lo hacía, ¿no? Aprendía un poco más. Y, además, y aparte de eso, en Bagua se escuchaba radio, este, Radio Mar. Ya. Radio Mar Plus. Radio Mar. Pero anteriormente escuchaba 1160. Pero yo a mí me gustaba Radio Mar y me gustaban algunos locutores de Radio Mar, ¿no? Como Milton Mosca, no, a mi acuerdo. Pucha, Nando Cabanillas. Hacía por las rutas del amor. Entonces, yo escuchaba Radio Mar y me gustaba cómo animaban en Radio Mar y escuchaban Radio Mar. Y me pegaba a ellos, ¿no? Ya. Pucha, hermano, días van, días vienen, el locutor de la tarde falla. Un día. Un buen día. Uy, el locutor de la tarde rayaba, socio, te cuento. Llegaban cartas, le llegaban regalos, le llegaban muchas cosas. Entonces, uy, la gente, la gente, la cabina en la radio. Y en, tú te ibas en la tarde. Ah, su colegiales. O sea, era una cosa en la tarde, ¿no? Y un buen día falla el locutor de la radio de la tarde. Y yo llego a la radio y no había locutor de la tarde. Entonces me dice, gato, cúbrele el turno. Este loquito no va a venir dos días, se ha pedido permiso dos días y la radio no puede quedarse dos días en el aire. Cúbrele el turno hasta que venga. Yo tenía cancha. Empecé, hermano. Buenas tardes, señora. Y le vacila mi programa del pata. Y el gato me dijo, este es tu programa, hermano. Y la mañana ya no tienes nada que ver. Tú quedas en el turno de la tarde. Me cambiaron por un pata que ahorita es programador en Tumes, en Hechicera de Tumes. ¿Ya? Sí, Vichierres, mi pata, Vichierres. Y entonces, ya, si quiere que suba a la mañana, si no, igual. Tú, este es tu horario. Me vacila, eres más divertido, eres más juvenil, más chacotero. No sé, pero me ha gustado. Lo de bueno que el pata te grababa. Él te grababa el programa y te hacía escuchar tus errores. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Mira, escúchate cómo estás. Y me quedaba escuchando, ese soy yo. ¿Es en serio que ese soy yo? Y ya, pues, bacán. Ya, gato, hay que corregir cositas. Es normal, pero estás muy bien. ¿Ya? Un mes, dos meses, casi a los cinco meses, se da un casting en Bagua en Radio L de Estéreo. ¿L de Estéreo? ¿Escuchaba esa radio? Ya, se da un casting en L de Estéreo. Se necesita cinco locutores. ¿Vale? Cinco voces. Varón o mujer, cinco voces querían porque la radio, dejaba de ser con DEC, porque antes se trabajaba con DEC. No se trabajaba con sistema computarizado. Ya. Había unas DEC donde tú ponías un cassette y, bueno, con los auriculares ponías ahí, tenías que retroceder en ese plan, cuadrar la música, lo ponías acá, recién ponías y levantabas en ese plan. Ah. Cuadraba los temas porque ahí, afuera del cassette venían los nombres de las canciones. Claro. Entonces, la radio dejaba de eso para ir al sistema computarizado. Nadie sabía manejar un sistema computarizado en radio, ¿ah? Ya. Te cuento. Se dio el casting. Pucha, hermano, vinieron locutores de Chachapoyas. La radio es sonadísima y le debe sonadazo. Ya, claro. Y es. Hasta hoy. Entonces, locutores de Bagua Grande, con años de experiencia, de Jaín, de Chachapoyas, del mismo Bagua. Hoy, hermano, como 60 locutores ahí. Ya. Y yo trabajaba con mi hermana en la parada de Bagua. Mi hermana tiene, hasta hoy tiene un negocio de artículo de primera necesidad de verduras. Entonces, pero, pucha, yo escuchaba la radio, ¿eh? Y la gente se iban a participar, los locutores lo escuchaban, salían al aire, ¿ah? Oye, hermano, bueno, ya. Yo dije, ¿qué me voy a ir locutores con experiencia de años? Porque lo entrevistaban, ¿no? En qué radio están, dos años de experiencia. Uy, hablaban lindísimo, hermano. Pero lo que es para ti es para ti, socio. Y yo, bueno, yo, llegando mi promoción del ejército. ¿Quiere decir del ejército? Llegando. Bueno, me dice, pero ahí no era del ejército, no era mototaxista. Claro. Llega, oye, yo con mis manos sucias, solo parada, pues, era un sábado. Y el sábado llega la verdura, llega toda esa cosa, ayudándome a mi hermana, así, con mi chorro. Cuchillo, mi polo. En sandalias. ¿Sabes, no? Como es en el mercado. Claro, sí. Pucha, me dice, ¿cómo? Me dice. Me están llamando por la radio. Uy, sí, hermano, te están llamando hace rato por la radio que te vayas y te vayas. Que Lalo Javier falta, el participante de Lalo Javier no llega. ¡Vamos! ¿Tú habías enviado tu...? No, nada, solamente vas y te escribes nomás, era para que te escribas. Te había escribido. Y me acuerdo que el dueño, la dueña, ni siquiera el dueño, porque el señor Miguel era una gran persona, eso, hasta ahora. Ya. Y la señora, la esposa del dueño de la radio, me acuerdo que me dijo, gato, si te vas a inscribirte a L.D., ni pienses volver aquí. O el continental, esa radio, empezó a pegar, hermano, y era una de las favoritas. Ya. Sí. Bueno, yo también, ya, señora, pues, le dije, ¿qué voy a hacer? Pero yo también le dije, necesito, o sea, yo también quiero crecer, no era una radio moderna para ese hermano. Y mi promoción me anima, vamos, vamos, y me la voy así un poco, pues, no, no, vamos, y prácticamente a jalones me lleva, nos vamos en su mototaxi. Y yo dije, pues, así, mis andalitas. Y me acuerdo, la señora Anita, en ese tiempo no lo conocía, no sabía ni de quién trabajaba. La secretaria, la señora Anita, me quedó mirándome, me dice, sí. Y mi promo hablaba por ti. Le dice, señora, él es el, Lano Javier, te lo están llamando de la radio en ese. Y la señora Anita me dice, amigo Lano, me dice, hace media hora que el casting ha terminado, está un llama y llama y llama y llama. Y bueno, voy a ver si lo van a recibir, porque ya están evaluando ya. Ya. Y cierto, pues, artísimo, dentro de ellas, damitas también, locutoras, unas voces, hermano, ya, hermano. Ya, dice qué pasa. Hoy, hermano, adentro, el programador, el dueño de la radio, el dueño del noticiero, mi amigo Oscar Rivera, estaba un Harold, unos amigos ellos, o sea, había gente conocedora. Conocedora y conocedora del médico. Ya me dijo, mira, no vamos a salir al aire ahorita, pero acá tenemos una computadora y vamos a grabarte. Tres temas. Vas a iniciar tu programa con una canción. La siguiente canción estás en la mitad del programa y con la otra canción te despide del programa. Se acabó el programa. Y hermano, listo, micrófono acá, yo así, yo miraba, o sea, yo más miraba alrededor que cuando, ya ponte los audífonos. Me pusieron los audífonos, hermano, todos ahí. Cuando, pum, comparo un merengue. O sea, ahí no es que da la hora exacta, ahí es tu imaginación. Claro, tu imaginación, ¿no? Que empecé yo, cuando, pum, te cambian la siguiente canción, estás a la mitad del programa, ya. Cuando de un ratito estás animando, suena la canción y, vaya, te estás despidiendo, ya. Pucha máquina, terminé. Ya, me agarró un periódico, me dijeron, ¿sabes qué vas a grabar estas dos publicidades? Para unas llantas, me acuerdo. Te agarré el micrófono y empecé a grabar. Listo, queda. A ver, me vas a leer algo de la farándula. A ver, ¿cómo te desarrollas en la farándula? ¿Cómo hablas en la farándula? Ya me dieron una hoja en ese tiempo, me acuerdo, estaba de moda Ruth Karina. Ya. Me tocó hablar de la Ruth Karina, pero estaba en el periódico, pero, ¿no? Ajá. Listo, tres, dos, uno, grabando. Sí, la Iquiteña Ruth Karina, sí, por acá. Notas de la farándula, señores, le ponía la guía y toda la cosa. Oye, hermano, o sea, yo lo hice ya por cumplirse. Ya por cumplir. Yo dije, hermanito, yo, ¿qué voy a ganar? Ya me salí así, cabizbajo. Ya, señora, muchas gracias. Ya, chiquillo, cualquier cosa, estés atento a hablar, radio. Cualquier cosa, te llamamos. Estés atento nomás. En unos 20 minutos, media hora, damos lista de ganadores. Me fui, hermano, otra vez a la parada. Sí. Llévame. Promo, has estado genial. También va a vacilar, mi promoción, me daba ánimo. Ya, pues, me fui, mi hermana, mi hermana, me dice, ¿a dónde has ido? Le digo, a mí, a la radio, a una entrevista. Así es, tampoco, no me tomo mucha importancia. Oye, hermano, estoy pelando mis cebollas cuando escucho. Señores, cinco ganadores, atención, por favor. Se acercan en estos momentos a la radio. Empezó. Miguel Ángel Ruiz Julca, que trabajé con él. Ya. Pucha. Lalo Javier. Uy, compadre, ¿cuándo le escuché mi nombre? En el segundo lugar, oh, piensa. Lalo Javier, de ahí venía Quique Castro y no sé cuánto. Cada uno, ¿verdad? Cinco nombres. ¿Ya? Pucha, mi hermana me quedó mirando. Me dice, es ganar concurso. En el segundo lugar, mira. Le digo, hermanita, me voy. Ándate, hermano, ándate. Me lavé. Vamos, en un hombro total. Sí. ¿Voy a la radio? Le encontré ya que llegaban los muchachos ganadores. Cinco. Pucha, el dueño dijo, nos felicitó. El programador, un programador de radio no, me habían llevado chiquelayos. Y el programador dijo, este, ya muchachos, los felicito. Genial. Ustedes tienen unas voces únicas, que ni en Chiclayo se encuentran de repente estas voces. No vayan a pensar que porque en Chiclayo existen los mejores locutores del mundo. No, no, no te equivoques. Ya. En Chiclayo existen peores que acá todavía, sino que como en Chiclayo, bueno, la gente se equivoca, ¿no? Lima igual. Entonces, no tienen de qué asustarse. Ustedes son unos ganadores. Y punto. Ah, bueno. Ya. A ver. ¿Tú en qué trabajas? ¿Tú en qué trabajas? ¿Tú qué horario tienes libre? ¿Tú qué horario tienes libre? ¿Qué horario tienes libre? Bueno, le dije, yo trabajo en mi hermano, yo tengo un negocio con mi hermano, le ayudo en su negocio. ¿Qué horario tienes libre? Yo tengo libre en la noche. Que todo el día le digo, ¿no? Ya, de 7 a 9 y de 7 a 9 y de 9 a 11. ¿Qué horario quieres? 7 a 9. 7 a 9. Ya, genial. Tú, así. Para mañana ustedes me traen cuatro nombres de sus programas. Cuatro nombres. ¿Cómo quieren que se llame su programa? Pero más o menos viendo el espacio, el horario. Claro. Ya, listo. Listo, señores. No se diga más. Los espero mañana. Los fuimos. Pucha, ¿qué nombre le pongo a mi programa? ¿Qué nombre le pongo a mi programa? Y no tienes que copiarte de nadie. Y vas a tener tu programa. Imagínate. Me acuerdo dentro de ellos había un programa que yo le puse en Radar Juvenil. Radar Juvenil, mira. No sé de dónde me salió. Pero yo me fui con cuatro nombres dentro de ellos a Radar Juvenil y presenté. Casi mis cuatro nombres. ¿Qué horario tienes tú? 7 a 9. Radar Juvenil. Puede ser este nombre. Ya me quedo con este nombre, Radar Juvenil. Lalo Javier, Radar Juvenil. Quique Castro, mira. Listo. Nos grabaron las presentaciones. ¿Alguien de ustedes sabe manejar computadora? Nadie. Nadie. Otro problema. Otro problema. Te acostumbrados a la DECB, ¿no? Dijo, ¿saben qué? Voy a pagar un técnico el de la radio. Voy a pagar a alguien que les enseñe un mes cómo se maneja el sistema computadorizado en la radio. Con sus cuñas. La radio es la frecuencia 99.9. Y era LD estéreo 99.9. Entonces, a partir de esos momentos, con la entrada de nosotros, le cambiaban el eslogan a la radio. Le ponían LD estéreo la triple 9. Impresionante. Claro, sí, recuerdo. A eso, esa fue el ingreso de nosotros. Y fue evolucionando. Me acuerdo, le hicieron una pucha, una presentación. Y evolucionando el mundo de la radio. En los 99.9. La triple 9. Impresionante. Te vio la bonita. Se le hicieron unas... Y las llamadas, ¿no? Cuando hacían llamadas. En serio. Impresionante. Decía la gente, ¿de acuerdo? Entonces, ya... No, sí. ¿Cómo dice que chivón? No, no. Este, yo en mis tiempos... ¿Dónde no escuchabas a ver? ¿Dónde? En las caballerías. Ya empecé a agarrar un poco más de experiencia en la radio. Ya, pues ya. Contrataron para que les enseñe a manejar la computadora. Sí, un programador. Un programador. Un programador. Incluso cuando no había un locutor, ¿cómo es que la radio podía funcionar sola? ¿No? Con sus cuñas, la hora. Y el programador, pues con toda la música adecuada para el horario, terminaba el tema e incluso habían hecho ya un segmento de música donde le habían incluido las cuñas en la mitad de las canciones y todas las cositas de la radio. Y parecía que no, no se... O sea, no se sentía que no estaba el locutor y salía. Tú lo escuchabas y aparentemente estaba el locutor, ¿no? Claro. O sea, ya era una edición. Todo eso nos enseñaron. Cerca de seis años me quedé en esa radio. Ya. Mira, como es la vida, a veces, pucha, yo cuando trabajaba, antes de entrar a la radio, yo buscaba trabajo. Me acuerdo, llegué a la radio pidiendo trabajo. Yo encontré al señor Jacó Rivera, de Radio LV, que trabaja hasta hoy en la noticia de la mañana. Es un periodista de... Sí, un periodista de nombre renombrado, mi amigo Jacó Rivera. Y él también hasta ahora se acuerda. No pensó que yo iba a llegar hasta este nivel. Ya. Y bueno, te cuento, yo llegué a la radio una vez, encontré a la secretaria, al dueño de la radio ahí, que es Luchito Delgado, mi gran amigo ahora. Y yo me metí a la radio así, a la oficina, y les pedí trabajo. En la porta de limpieza. O yo no sé, Lucho, de repente en mi vida, o sea, ha sido en esa situación. Nunca me ha gustado andar por ahí de vago, como se puede decir, o perdiendo el tiempo. Me ha gustado trabajar, mira, yo sin tener la obligación de repente de mantener a alguien o qué sé yo. Pero sí de ayudar a mi familia, porque venimos de una familia muy humilde. Entonces, yo me sentía la necesidad de ayudar a mi mamá, ayudar a mi familia, a mi hermana, que estaba estudiando. Entonces, yo me fui a pedir trabajo en la radio. No importa de limpieza, me acuerdo, le dije, señora, ¿cómo está? Buenos días, señor. Yo lo conocí a Jaco Rivera, señor Jaco Rivera, ¿cómo estabas? Le dije, de repente tendrán trabajo aquí. No importa de limpieza, de lo que sea, para lo que sea, le dije, yo vengo. No, me dijeron, jovencito, no hay trabajo. Y mira, cómo a los pocos meses entro ya a una radio, se hace el casting y entro de lo que otra. Mira, empecé a trabajar. La radio tuvo una acogida enorme, enorme. La gente se empezó a pegar a la radio, empezamos a producir, el dueño empezó a invertir, sus cabinas modernas. Todo un boom. Nosotros también le poníamos ganas en los programas, hacíamos concursos con los colegios y toda la cosa. El dueño empezó, me acuerdo, a hacer eventos con nosotros. Me acuerdo a mi compañero de trabajo, Alex Enrique, el que fue, bueno, aquí en Piura, animador de La Única, animador de Los Vances también. Sí, recuerdo haber escuchado. Ya, él es el hermano del que, bueno, en la actualidad era animador de Sensual Caricia. O sea, Frank Michael, el hermano mayor de Frank Michael, trabajaba conmigo en L.D. Ah, mira, dato perturbador. Sí, bueno, entonces con él como que, o sea, los dos nos volvimos, pucha, lo máximo en la radio. Los dos hacíamos un programa único, llamadas y concursos. Las mismas tiendas comerciales nos llamaban a nosotros para nosotros auspiciarlos mediante los saludos. Y nos daban regalos para la gente. Para la gente. Y se volvió. Entonces, el señor Luis Delgado, ya cuando empezó a ver esa pegada, él empezó a promover sus eventos ya con la radio. Me acuerdo, nos llevaba a hacer en esos años, en esos años, la máquina de la espuma estaba de moda. ¿En qué consistía la máquina de la espuma? La máquina de la espuma era, ponían arriba una cosa así como una máquina, un ventilador, como un cilindro. Abajo también un cilindro, le ponían un líquido con una cosa que le daba vuelta como una mariposa. Así una espuma subía por una manguera y por ahí, por ese cilindro caía. Entonces, la gente con las luces y todas las demás máquinas de humo le metían y traían chicas de chiclayo. Se metían a la espuma, la gente hoy, la gente mojadito en esa madrugada de mano. Pero era una diversión, nunca antes se había visto. Y nosotros animábamos en un centro turístico, el Pisces, me acuerdo, en Bavo. Y era un lleno, este tremendo espectáculo, este domingo o este sábado en el centro turístico Pisces, Anima, Lalo, Javier y Alex Enrique, la L de Estéreo. Hoy, la chivolada, hermano. Y la gente nos contrataba. Don Luchito, ¿cuánto me cobra para que venga con su máquina de espuma a sus dos locutores? Nos llevaban por San Ignacio, nos llevaban por Bellavista, nos llevaban a la Peca, nos llevaban a diferentes sitios. Entonces, con mi chaleco, yo no, sacábamos pan. O sea que L de Estéreo, Lalo, Javier, Atrás, Alex Enrique, nos llevamos por Bago Grande, los colegas de otras radios nos entrevistaban a nosotros, nos sentíamos bacanas. Hasta ahí todavía no habías chiviado con un grupo musical en vivo. Nada. ¿Todo era radio? No, todo era radio. ¿Y los shows ya? Sí, y los shows. Entonces, empecé como a tener un poquito más de, ¿no? Y empecé a soltar. Y en Bago había un grupito, ¿no? Un grupo de un amigo chita. No me acuerdo el nombre del grupo. Me acuerdo del evento era en Loña Grande. Tres noches en Loña Grande. Y me dice, pues, Gato, me dice, hombre, para que me acompañes a Loña Grande. Tengo tres nochecitas de evento. No, le digo chita, yo no. Uy, hermano, nunca animé el sonido. Ay, perdón, el grupo. No, me dice, es igual que el radio. No, no es igual que la radio. ¿Cómo que va a ser igual que la radio? Pero me dice, ¿tú has animado el sonido? Sí, pues, pero vamos, hombre, no sé, acompáñeme, no tengo animador. Y como era mi amigo, entonces, tanto así, los demás muchachos también, pero vamos, gato, vamos, tíratelo, hombre, vamos. Ya me dice, como que te fogueas, no te preocupes, si te sale mal o bien, pero vamos, pero no. Y me voy. Tres noches. Fue mi primer chivo, fue un grupito. Qué grueso. Me vine de Loña Grande, ya. Me llevaban otros grupitos por ahí, pero más con sonido. Ya. Más animado con sonido, ya empecé a foguear con sonido. Así, 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 hasta que me retiré de la radio. Ya. Ya me retiré de la radio, empecé a trabajar en otra cosa. Ya, por ahí, ya me conocí con mi esposa. Empecé a hacer mi vida. Ya, ya. Te volviste pisar. Oye, ¿qué fue, Manu, ahí? Esa parte no va a salir. Esa parte no va a salir. Y ya, peluchito, pucha. O sea, parte de la historia de mi vida, yo creo. Buena experiencia. Muy bonita. Un poco sufrida, pero ahí está, pues mira. El que quiere puede, dice, ¿no? Yo lo intentaba el trabajo por todo sitio, por todo lado, hermano, donde me iba. Y bueno, así, a pesar que no nos criamos con papá. Ya. Sí. Te voy a contar una partecita de esto. Bueno, mi papá lo dejó a mi mamá, lo abandonó. Ya. Con todos nosotros. ¿Tú eres natural de Bagua? ¿Bagua, Bagua? Mira, este, yo soy nacido de Bagua, a una zona mucho más adentro. De repente has escuchado hablar de una zona de Imasita. Imasita, escuchado. Ya, aquí, Imasita, Mesones Muro, ya. Claro. Yo soy de Mesones Muro. ¿Ya? Sí, yo a la edad de ocho años me vengo a Bagua. Me vine a Bagua. Entonces, ¿qué pasa? De que mi mamá tenía una enfermedad a los pulmones por el mismo clima que es húmedo adentro de la selva. Ya. Entonces, ella sufría de una enfermedad a los pulmones. Y dice, vine a Bagua para un tratamiento. Y no se podía sanar, ¿no? Entonces, ya estaba por mucho tiempo en Bagua y nosotros, pues, allá. Y, bueno, mi hermano mayor, tú sabes que la gente de antes eran muy estrictos. Entonces, mi hermano como que nos castigaba muy, muy fuerte, ¿no? Y entonces, mi mamá al ver eso nos trajo a Bagua. Mi hermana, que es después que yo, perdón, antes que yo, y yo que soy el último. Y mi hermano que ya estaba, yo tenía a mi hermano. O sea, los tres últimos somos sarcos. Ya. Todos los hermanos tienen ojos verdes, el otro es crespo, el otro es más blanco, el otro es más moreno. O sea, si nos juntamos todos los hermanos, parecíamos amigos, ¿no, hermanos? Así. Diferenciándonos de nosotros los tres últimos, ¿no? Mi hermano mayor, que es fallecido. Mi hermana, que está viva. Y yo, los tres últimos, sarcos. Ya. Entonces, mi hermano y yo trabajaba en Bagua. En una vidrería. Nosotros nos venimos a Bagua. Uy, hermano, ¿para qué te cuento? A sufrirla, papi. La sufrimos por todo lado. En nada. Y yo, pues, con una edad de ocho para nueve años. ¿Qué hacemos en Bagua? Claro. Pucha. Una señora nos dio una casa para cuidarlo. Ahí vivíamos. Nos trajo, me acuerdo, a estudiar. Yo estudiaba en el colegio centro de varones en Bagua. Uy, ¿verdad? Mi hermana estudiaba en el colegio oropecuario, secundaria. Yo en la primaria, todavía. Entonces, ya, pues, ¿no? Y yo empecé a trabajar ya. Mira, de la edad de ocho para nueve años. ¿Cómo, de qué forma trabajaba yo? Mi mamá, me acuerdo, este, me preparaba canchita de maíz, palomitas de maíz en bolsita. Claro. Y me mandé una cajita de cartón con mi pita, con mi tira acá. Ajá. Y yo salía, pues, a vender. Y yo con eso, mira, Lucho, yo con eso aportaba para la casa. Para la casa. Yo pagaba el agua, se pagaba la luz y algunos gastos, que era para la comida. La comida. Sí, mi mamá, después ya cuando empezó más tiempo, más tiempo, a los pocos meses, mi hermana empezó a trabajar en una juguería. ¿Ya? Sí. Empezó, salía del colegio, almorzaba y se iba a la juguería, trabajaba hasta las once, once de la noche. Entonces, yo como paraba en la calle vendiendo, yo lo acompañaba a mi hermanita todos los días, ¿no? A la casa. A veces mi mamá también iba. O sea, después empecé, yo, no me voy a avergonzar en decirlo, yo trabajaba, mi mamá preparaba tamales, humitas, papas rellenas. Oye, hermano, yo dejaba mi canasta de tamales, de humitas que salía a vender, agarraba mi fuente de papas rellenas y me iba, hermano. Ok. Sí. De ahí, Buchasí, y mi hermano se accidenta. Ya. Mi hermano trabajaba en la vidrería, me acuerdo, para Navidad, mi hermano se accidentó, se cayó del tercer piso de una casa. Colocando una ventana, la ventana era la calle, estaba haciendo hueco, dice, la pared con un taladro, y a la hora que baje el taladro, como estaba en el tercer piso, baje el taladro y no se da cuenta que el cable de la luz pasaba por ahí, los cables, y el cable estaba pelado. Tope el taladro y lo dispara. Oye, hermano, pucha, fue catastrófico para nosotros, Lucho. Mi mamá en ese momento, bueno, le evacuaron a Chiclayo y mi hermano agonizando. Uy, hermano, me quedaba yo y mi hermana solitos en la casa. ¿Quién, hermano, nos va a mantener? ¿Quién nos va a dar? ¿Quién? Mi hermanita, bueno, había aprendido. Mi hermanita preparaba papas rellenas, me acuerdo. Aprendió a hacer queques. Una señora, una vecina le enseñó. Ya. Hacía queques, empanadas. Y yo, pilas, compadre. Ya, máquina. Traía la plata. Ahorrábamos y le mandábamos a mi mamá, Chiclayo, de lo que... Lo que sí, usted. Uy, así. Vino mi hermano y ha recuperado un poco. Mal todavía, pues, un golpe, ¿no? Ya, vino así, ahí. Y salimos de ese cuadro. Uy, cha, mi papá nos abandonó, como te repito, güey. Nunca se interesó en, de repente, buscarnos o decir, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Hijos? ¿Cómo están? O un papel, aunque sea, ¿no? Nunca, he dicho. Ya. Nunca. ¿Hasta el día de hoy? No, te cuento. Y yo trabajaba en Sensual Caricia ya. Ya. Y mira. Entonces, el día enterado que yo trabajaba en Sensual Caricia. Ya. Yo sabía que él vive en Chulucanas. Ya. ¿Por qué? Porque mi hermano mayor, que es fallecido, él se fue una temporada y él trabajó, él tiene un aserradero en Chulucanas, es Portacajón. Ya. En una casa, me comentaban que tiene sus bienes, ¿no? Incluso que estaba con algunos entrenados que no son hijos de él. O sea, dejó sus hijos. De esos hijos, por eso, cómo es la vida, ¿no? Cómo es la vida, mira. Entonces, él enterado de que yo trabajaba en Sensual Caricia. Y mira, yo me presentaba por Chulucanas, por ahí, no por los pueblos, por Yapatera. Cuando yo una vez dice que me presenté en Yapatera, él fue a mi concierto. Ya. Y mira, él dice que fue a mi concierto y de lejos me veía. Incluso sus hijos políticos, ellos me dijeron ahí ese momento de que él había ido a ese concierto. Y él decía, mira, mi hijo. Y yo, ni manden, Sensual Caricia, pero no. Pero yo ni por acá, hermano, que mi papá me estaba mirando, ¿no? Entonces, una buena temporada, Lucho, yo decido buscar a mi papá. Ya. Mira, como mi hermano, el mayor, se ha ido, pero de años que no, ¿no? Entonces, yo agarro y lo llamo. Le digo, hermano, ¿qué haces? Acá, me dice, Cholo. O le digo, tengo libre. Ah, estaba en Chiclayo, mi hermano. Ya. Le digo, vente para Piura. Vamos a Chulucanas a buscarlo, mi papá. Ya. No, me dice, vente, vos no te preocupes, yo te pago los pasajes, yo cubro todos los gastos, vámonos. Vamos, hazme esa gauchada, vente, ¿cómo te paseas? Y hermano, vino y de Piura nos fuimos. Oye, hermano, lo busqué casi un día entero en taxi. Ya. Me decía, mira, yo conozco por acá unos amigos de nombre tal y preguntaba. Oye, así preguntando, preguntando, llegamos, compadre. Ya. Sí, dijo, yo conozco la casa, ¿dónde queda? Y nos llevó una mototaxi, aquí queda. Sí, Arto. Llegaste de tu papá. Sí. Con el chulucano. Con el chulucano. Salió una señora, ¿no? Charmiló en la casa, parada, vio afuera. Mi hermano más atrás, sale la señora así. La señora le digo, buenas tardes. Se encuentra el señor Alejandro. Alejandro. Alejandro, sí, en tu papá. Se encuentra el señor Alejandro. Me mira, me dice, sí, de parte. Lo quedó mirando y le digo, dígale señora que lo busca a su hijo. Y la señora le dijo, mira, ¿se dejó? Sí, dígale. Dígale, señora que le busca a su hijo Lalo, le dije así. Ya. Ya. Porque él ya me había dejado con ese nombre. Ya estaba, ya le había dejado claro. Entonces, claro, se me dejó cuando yo ni siquiera cumplí un año, mira. Mira, él me dejó cuando ni siquiera yo había cumplido un año y cuando mi hermano lo visita, mi hermano que ha fallecido, el que se cayó, que te digo, de la vidrería, que trabaja en la vidrería. Él lo lleva una señora, una señora lo hace conocer a él y él le comenta, ¿no? Que mi hermana ya estaba señorita y que yo también ya, ya estaba joven, pues. Entonces, ya tu hijo Lalo está joven, ya. Mi hijo Lalo, que todavía tengo otro. Oh, qué hermana. Entonces, como que se había olvidado, ¿no? Y la señora entra, este. Ay, Alejo, te buscan en la puerta. Y yo lo escucho en la boca. ¿Quién? Tu hijo, tu hijo Lalo, dice. ¿Lalo? ¿Quién Lalo? Te vio parado en la puerta, hermano. Y yo saliendo, poniéndose la camisa, remangándose, manga larga en la camisita. Yo lo quedo mirando. Llega a la puerta, lo quedo mirando. Y me dice, ¿quién eres tú? Está aquí Lucho. Le digo, ¿cómo estás, papá? Y yo soy tu hijo Lalo. ¿Sí te acuerdas de mí? Hoy, ese rato Lucho, ya agarró y dijo. O sea, hazme un drama ya. Hazme un drama ya, ¿no? Que donde, ya yo piénsame, ¿no? Y en una lo parché y le dije, espérate un ratito. Le dije, aguanta, así cuantas palabras. Aguanta, aguanta, aguanta un ratito, le dije. A mí no me vengas a hacerme ningún tipo de drama, ni a hacerme un espectáculo, que querer llorar y no sé qué. En primer lugar, tú no te acuerdas de mí. En segundo lugar, yo no he venido a pedirte nada. Solo he venido a conocerte porque de repente algún día ya no estamos en este mundo. Por lo menos te viste, ¿no? Y sé quién es mi papá. No te preocupes, le dije. Y ahora tengo una familia, tengo mis cosas, tengo, gracias a Dios, tengo mi trabajo. Y salieron, pues, una de sus hijas salió, ¿no? Y dice, hija. Ah, no, pasa, 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 hijo, pasa. Pero él ya lo conocía, mi hermano, la mayoría lo conocía. Ya lo conocía. Y digo, oh, sí, pasa, hijo. Hola, papá. Él ya lo conocía, pero no. Hola, papá, ¿cómo estás? A ver, no. Hace, mi hijo, siéntense. Yo sentado, ¿eh? Pucha, le digo, papá. Pensía, no, hijo, mira, ya que es las circunstancias de la vida. Me he enterado que tu mamá falleció. Sí, pues, le digo. Así sabes, ¿no? Sí, me dice, tu mamá falleció. Y le digo, no, no te preocupes, le voy hasta abajo de tierra, ya está tranquila, no necesita nada. Al menos yo le digo, papá, no necesito nada. Tengo mi trabajo, como te repito. Sí, me dicen. Yo te he visto, tú trabajas en Sensual Caricia, sí o no. Le digo, ¿cómo sabes? Ahí me dijo su hijo. Ya. Me dijo, este, sí, me dijo, tú cuando venías allá a Patera, él se iba a verte. Porque él tenía voladas que tú trabajabas ahí y él se iba a verte. Y le digo, ¿tú te ha ido a verme? Sí, me dice. Y le digo, ¿por qué estás cerca de hablar? No, es que yo pensaba que te ibas de repente a poner, ¿no? Furioso, a reclamar y delante de la gente. No, digo, mamá. Yo no tengo por qué reclamarte nada, no tengo por qué reprocharte nada. Fueron tus decisiones y son, es tu problema, ya. No lo hiciste, no lo hiciste, y punto. Tú sabrás el por qué, solo tú sabes el por qué. Yo no estoy para recriminarte nada ni para pecharte la culpa de nada. Bueno. Pucha, ese rato, ¿no? Sí, vamos preparando un almuerzo. Estaba grueso, hermano, de la gira. Claro. No te preocupes, le dije, yo invito. Vamos, una cevichería donde se puede comer lo mejor, un rico, hermano. Uy, hermano, se fueron como 20. Bueno, comimos, pagué la cuenta y todo lo demás. Escucha, la única vez que lo vi. Me fui para Piura y la única vez que lo vi. Te juro que si yo lo vuelvo a ver, no me acuerdo. No te acuerdo. No me acuerdo. Pero tienes información de que sigue vivo? No, hasta ahorita no sé. No sabe nada. No, no sé nada. Yo tengo, bueno, una hermana política, se comunicaba siempre conmigo. Pero dejó de serlo ya bastante tiempo y no sé nada de su vida. Cosas de la vida. Cosas de la vida. Guau.